Parecen tan... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que de todo tendremos el día de hoy. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Carlos. Buen día. Buen día a toda la gente que está del otro lado. Gracias por acompañarnos en este hermoso mañana de sábado. Muchas informaciones para compartir noticias que se desarrollaron ayer, que sin lugar a dudas hoy va a generar repercusión. Y también durante la semana estamos hablando del caso Víctor Bogado, un proceso extremadamente largo que terminó sin pena ni gloria con un año de condena. No van a la cárcel. Prácticamente fue una condena simbólica. Simbólica. Así que de eso vamos a comentarles también las repercusiones que tuvo el día de ayer en Deportes. Hoy un día especial en el este, aquí en Asunción, pero la gente se concentra en el este del país porque puede darse el campeonato. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos. Un gusto estar con todos ustedes de vuelta. Sí, hoy es un día bastante especial porque el decano puede consagrarse tricampeón del fútbol paraguayo. Visita a Santaní por la fecha número 15. Atención, porque este partido que va a jugar hoy Olimpia es regularización correspondiente a la fecha número 15. Hubo un pequeño embrollo en la semana, ¿verdad? Porque empezaba la fecha 20, Olimpia jugaba la 15. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, es un partido de regularización, así que hoy puede gritar campeón. Y Cerro Porteño que visita al Esportivo Luqueño en el Defensores. El que está muy feliz hoy, o los que están muy felices hoy, es a Toni Garlito. Bueno, un minutito les comentamos a la gente qué va a pasar hoy también porque vamos a seguir hablando del tema arbitraje, un montón de cosas y tenemos invitados especiales el día de hoy en Segunditos. Bueno, la vuelta, para muchos de los que preguntaban, ¿qué pasó con Liz Llampey? Bueno, ya está de vuelta, ya dejó de lado su yeso, todo lo que tenía. Bueno, ya está con nosotros. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Compañeros, ¿cómo están de la audiencia? Muchísimas gracias. Estamos súper, sí, ya estamos en la dos manos. ¿Qué se ve? Con la dos manos, despacio nos vamos. Bueno, uno menos, ¿verdad? Ya bueno, de a poquito. ¿Cómo estás? Qué placer volver a compartir con todos ustedes realmente. Hoy tenemos muchísimas novedades de artes y espectáculos. Volvemos con todo, con todas las novedades. Gracias, señoras y señores, por recibirnos una vez más en sus hogares. Tenemos actualmente 23,2 grados Celsius. El día de hoy hay que salir con el paraguas, ¿eh? Y además hay una alerta meteorológica para los departamentos de Concepción, San Pedro y Presidente Ayes. Actualmente tenemos 23 grados con 2 grados Celsius. La misma sensación térmica. Está nubladito el cielo. Hay una humedad bastante alta. Está 80 vientos a 12 kilómetros por hora, vientos noreste. Por la mañana vamos a tener entre 24 y 27 grados. Hay precipitaciones ya desde la mañana para la tarde. Vamos a tener la máxima el día de hoy. Vamos a alcanzar 30 grados. Hay mucha humedad. Se siente mucho ese calorcito. Y por la noche vamos a tener entre 28 y va a descender a 26 grados. Hay precipitaciones para el día de hoy. Así que a cuidarse, a salir con el paraguas. Y como les mencionábamos, hay alerta meteorológica para mañana domingo. Vamos a tener una mínima de 24 grados. Una máxima de 33. Calorcito va a ser, pero hay precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Ya para el lunes también toda la semana precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. El lunes vamos a tener una mínima de 22. Una máxima de 28 grados. Y ya para el martes va a ir descendiendo una mínima de 21 grados. Y una máxima de 26 grados a prepararse a sacar el paraguas todos los días. Bueno, y atención entonces. Está la jornada así. Seis de la mañana con cuatro minutos, 23 grados, dos la temperatura. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Muchísimo que informar, sobre todo en decomiso de drogas. Se incautó una embarcación con marihuana en la zona del Alto Paraná. Un microtráfico que resultó con muchísimas armas, Carlos, que se encantaron ayer en Olas de la Tarde. Realmente hubo varios procedimientos. Y también la detención de un extranjero que era buscado en Estambul por robar oro. Bueno, dentro de todo lo que uno se imagina, dentro de toda la información, hablamos de algunos de los títulos nomás. A veces dice un burdo blanqueo hecho a Víctor Bogado, condenado a un año de prisión en suspenso. Lo que dice, la Nación, no veo nada. En Tampa por lo menos no está. ¿Verdad? Pues yo nomás no veo. No, en Tampa no. La Nación no está. Ahí está. Acá está, acá está. En el caso de Niñera de Oro, condenarán un año de prisión a Víctor Bogado, pero no irá a la cárcel. Última hora dice, Víctor Bogado recibe pena simbólica en el caso de Niñera de Oro. Pero pena simbólica pero existe en este tipo de cosas. Y prácticamente. Lo que pasa es que este no tenía que ver. Si es que iba a ser así, la justicia hubiese ahorrado todo un gasto, ¿verdad? Porque esto significa gastar hacer un juicio y tenía que haber ya en otra etapa concluir con este juicio. Pero la fiscalía pidió cuatro años, Rolando. O sea, para la fiscalía existía... Sí, Carlos, pero sabíamos que no le iban a dar eso. Lo que correspondía era que de alguna manera pague lo que había sacado al Estado, lo que había percibido y con eso tenía que haber concluido, ¿verdad? Pero decidieron llegar hasta ese punto sabiendo bien que no se le iba a dar la pena que el Ministerio Público estaba pidiendo porque no considerado en el caso de la estafa. Y en este caso fue dos votos contra uno, ¿verdad? Dos de los magistrados fueron por la condena de apenas un año. Y otro de los magistrados fue directamente por la absolución de Víctor Bogado. Criterios divididos por parte de los integrantes del Tribunal de Sentencia que vieron de diferentes formas este proceso, ¿verdad? Dos decían que él debía ser condenado, pero en una condena bastante baja y el otro decía, no, hay que absolverlo. Bueno, ¿qué decía...? Bueno, escuchábamos nosotros... La verdad que fue bastante largo, ¿verdad? Uno argumenta... Lo que no pensé, Rolando, es que solamente se iban a basar en la declaración de Celeste Amarilla para el tema de Víctor Bogado. Pensé que había otras cosas más. Pensé que habían argumentos como el tema de la decisión, algo firmado, algo por el estilo, pero yo escuché cuando daban a conocer, o sea, no sé si la Fiscalía argumentó otras cosas más, pero cuando el Tribunal dio el argumento de que por versiones de Celeste Amarilla, por Celeste Amarilla, era toda una versión de ella contra el tema de Víctor Bogado. Esposa de Ankyboxi en su momento, ¿verdad? No, esposa de Ankyboxi en su momento, ¿verdad? Está bien. Pero no era contratante, ¿no? No era parte contratante. Yo, está bien, conocía todo lo que pasaba, digo, pero pensé que había algo más para involucrarlo. Yo pensé que iba a haber otros argumentos más, como ser el presidente del Congreso en el momento, tener atribuciones, unas cuantas cosas más. Yo esperaba más, sinceramente esperaba más en el momento de la lectura de la sentencia, con algo más contundente, porque así como leen ellos, prácticamente no había nada. ¿Verdad? La sentencia así no había nada. ¿Qué decía Víctor Bogado cuando terminaba todo? Escuchemos. Ah, tenemos. Ah, pensé que teníamos solamente lo de Víctor Bogado. Bueno, vamos a escuchar lo que decía una parte de la sentencia, ¿verdad? Yo creo que ahí van a escuchar un poquito los... No sé si alguno de los argumentos que dice. Justa, para la señora Gabriela Quintana es la pena privativa de libertad de un año y seis meses. Y para el señor Víctor Bogado de conformidad al artículo 31 que reza la pena será prevista para el actor y atenuada con arreglo del 67, el cual no establece un nuevo marco penal que va de seis meses a un año y seis meses, por la cual la pena justa para el mismo es la de un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena a prueba, que oportunamente va a ser explicada en la sentencia la medida a ser impuesta. Esto ha sido todo, este juicio ha concluido. En cuanto al cobro indebido honorario, se le absuelve disculpas de pena al señor Pérez. Bueno, absuelto Pérez de esto que fue supuestamente el intermediario, ¿verdad? Que llevaba la documentación. Quedan muchas cosas en la nebulosa en esto. Autoridad, un montón de cosas que uno esperaba escuchar ahí. ¿Y qué decía Víctor Urbado cuando terminaba esto de los periodistas? Escuchemos. Voy a seguir sosteniendo la misma verdad que comencé desde el principio. Y vamos a llegar hasta la última instancia para aprobar mi inocencia. Si hace, vamos a apelar la condena y vamos a llegar a la corte y si fuere posible vamos a llegar a la haya. Así como dije, hoy día lastimosamente se ha criminalizado la política. Esto es un ataque sostenido que he venido sufriendo por más de seis años en la que me allané a todos los procesos, me sometí a todo lo que ha habido y por haber. Confío en la justicia, sigo confiando en la justicia. Tengo la tranquilidad de que por lo menos un juez de los tres del tribunal realmente fue objetivo y hizo prevalecer lo jurídico por sobre lo mediático y lo político. Esta fue una sentencia mediática y política. Bueno, esta es la parte. Después se le volvió a reiterar y a preguntar también con referencia a si esto va a apelar o va a apelar él. Bueno, no va a prisión, tampoco deja de ser senador ni nada por el estilo. Ya va a ser claro nomás. Para no tener ese regajo. Como dice Rolando, sinceramente no sé cuánto, uno tiene que cuantificar de repente. ¿Cuántos años de juicio son? ¿Seis? ¿Siete? Por ahí lleva la causa, ¿verdad? Y para que termine, sí, 2013 fue, 2013 y ahora termina 2019, ¿verdad? Y uno hace un recuento de los gastos que pudo tener el tribunal y todo este tipo de cosas durante todo este tiempo. Pero bueno, así son los casos. Uno de los casos más chicaneados, Carlos. Además del de Walter Bauer, creo que está este. Bueno, queda con la imagen. Está la pregunta, vamos a hacer, ¿podemos hacer el de Walter Paraguay o no, Julián? El tema es que puede que haya cometido estafa, porque el hecho de punir la estafa no se comprobó en este juicio según los miembros del tribunal de sentencia. Puede que haya existido, ¿verdad? Pero no se presentaron las documentaciones, no existen documentos para aprobar eso según el argumento del tribunal de sentencia de los dos miembros que dijeron que no existía elementos suficientes. El otro dijo que no había nada. El otro decía que no había nada, pero dos de ellos... Para entender nomás que no, es que algunos decían que... Víctor Medina dijo que no había nada, él fue para la absolución de todos. De todos. Ahora, ¿por qué? Escuché yo cuando se argumentaba el tema de por qué no hubo estafa. Dicen, porque Itaipú dice que sabía en las condiciones que ella estaba y lo mismo le dan el contrato. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La institución no es estafada. No, sabía en la jera. Claro, sabía, ¿verdad? No, yo quiero saber nomás si luego con esta sentencia hablamos de la pena nomás. ¿Crees que es justa la pena de Víctor Bogado? Eso nomás. A ver cómo siente nomás la gente, ¿verdad? Porque la fiscalía pidió cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Pero finalmente se le da un año, seis meses. ¿Qué es lo que pasa? El sentimiento de la gente, un poco de frustración. ¿Verdad? Porque le ve para una autoridad que evidentemente alguna influencia tuvo. Pero retiramos esto. En la investigación en sí, en todo lo que hubo, no se pudo demostrar el tema de que Itaipú fue estafado. ¿Verdad? No fue estafado. ¿Ella llevó a devolver el dinero? ¿Cobre indebido anulario? Sí, pero no recibió Itaipú el dinero. No recibió. O sea, para Itaipú ellos le pagaron. ¿Verdad? No tenían por qué recibir devuelta el dinero. Claro, tampoco pueden meterlo en caja nuevamente. Claro, lo que se argumentó es que ella se dio cuenta, o sea, reconoce, ¿verdad? Que cometió un error al recibir doble salario. Entonces devuelve el monto cobrado. ¿Verdad? Entonces eso es lo que argumentan también, que ella sabía que estaba haciendo mal. Dos pagos de ocho millones creo que fueron, ¿verdad? De Itaipú. Más lo de diputado que ella estaba... Claro, era como... Más lo que ella estaba recibiendo también ya... De unos seis millones creo. En la Cámara de Diputados. O sea, es una situación en la cual uno piensa un poco y quiera... Pero ya se sabía también desde un comienzo de que no se iban a ir a la cárcel, ¿verdad? Por el hecho punible que tenían. Sabíamos, o sea, que si hay que alguien pensó que en algún momento se iba a ir a la cárcel, es por iluso, porque la expectativa de pena es muy baja para que él vaya a la cárcel por este caso. Ponele que le hayan dado cuatro años. Cuatro años no iba a ir igual a la cárcel. No iba a ir con cuatro años, no iba a ir a la cárcel igual. Además, mientras pelaba y todo, tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tiene que participar la gente para votar en... Sí, en Botaparaguay. En Botaparaguay, www.botaparaguay.com. Desde tu celular, desde tu tablet, computadora, de cualquier dispositivo, señor o señor, es gratuito. www.botaparaguay.com. Bueno, y la consulta ahí. A ver, podemos sacar la pregunta. A ver, vamos a ir un poquito. Ahí está la pregunta también. O sea, ¿crees que es justa la pena a Víctor Bogado? Es la pregunta que hacemos nosotros. O sea, ya sabe cómo ingresar a Botaparaguay, www.botaparaguay.com. En todas las plataformas, ¿verdad? En todas las plataformas es demasiado fácil, señora. Señor, queremos saber qué opinan ustedes. Y es por eso que también tenemos esta forma de interactuar con todos. Claro, ustedes saben que esto no es que después de esto le van a condenar otra vez de vuelta, ¿verdad? Pero por lo menos es el sentimiento que uno tiene. Es muy importante. Y a ver también la opinión sobre la justicia. Mucho que tiene que ver con el tema de la justicia. A propósito de este caso, compañeros, también ayer nuestro compañero Lorenzo García nos explicaba que, si bien esta es la condena que plantea el tribunal y que solicita, hay que ver que la sentencia quede firme. Y hay una cuestión de que se anuncia pues la apelación y compañía. Y de acá a seis meses ya prescribe la causa. Sí, no, no. Por lo cual es una cuestión así meramente documental y hasta ahí. No, por eso decimos, esto es simbólico, neta, exclusivamente. De cumplimiento con la sociedad. Sí, así es, para cumplir, para decir, bueno, terminamos el juicio, acá termina todo, ¿verdad? Y bueno, y ahora a otra cosa. Es una pena neta y exclusivamente simbólica, como todos los dicen, ¿verdad? Y como todos están argumentando en esta situación. Lo cierto y concreto es que con el dinero de Itaipú se paga al personal de servicio que cuidaba a los hijos de Víctor Bogado. Claro, dice, en octubre prescribe la causa. Con la condena por cobro indebido de honorarios y la absolución por estafa. Si para el 11 de octubre de este año no queda firma del fallo, el delito prescribe. Todos los casos se finiquitaron antes, igual al de Víctor Bogado, el caso de José María Ibañez, se finiquitó en otra etapa antes de llegar a judicial y público. El caso de, ¿cómo se llama la hija de Perla de Vázquez? La Perlita, también se finiquitó antes de eso. Entonces, solo el caso de Víctor Bogado, por una cuestión de presión mediática, se llegó a juicio. Ahora los otros ya se pudo haber finiquitado en otra etapa, sin necesidad de llegar a eso. Ayer hubo un grupo también de gente, ciudadanos indignados ahí a las afueras de la sala, ¿verdad? Pero, y demostrando, ¿verdad? Yo le admiro mucho también, porque son gente que va y reclama y que está ahí presente, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, esa señora ya otra vez, ¿verdad? Viste, siempre, pero son muy pocos los que hacen esto, ¿eh? Después hay muchos ciudadanos indignados que no se van a ningún lado, ¿verdad? Y después se dice, ah, esa señora Figuretti. Pero esa señora Figuretti es la que está en todos los lados reclamando. Ella no está solamente en el Twitter o en Facebook, ella está. Ahora, se reclama esto, ¿verdad? O sea, yo vi a mucha gente indignada ahí, gritando, un montón de cosas. Pero, finalmente, esto ya se sabe cómo termina. O sea, para ser bien claros nomás, ¿Víctor Brugado no va a preso? No. ¿No? O sea, ¿a la cárcel no se va? A la cárcel. ¿Y en ningún lado? Ni presión domiciliaria ni nada. No tiene, ¿verdad? La condena, la condena es simplemente pagar y figurar en las actas, ¿verdad? O las resoluciones. Se hizo justicia. Después puede prescribir la causa, así como está. Verá si sigue dentro de esto. No hubo estafa, de acuerdo a lo que dijo el tribunal. O sea, lo que el tribunal dijo es que no se pudo probar la estafa. Sí, claro, no se pudo probar la estafa. Bueno, pero al final la resolución dice no estafa, ¿verdad? Eso es lo que queda. Bueno, cerramos, cerramos esto ahí a ver qué dice la gente. Un 92% dice que no es justa la pena de Víctor Brugado. Un 8% dice que sí. Con esto cerramos nuestro sondeo popular también a la gente que está mirando y está observando esto. Son las 6 de la mañana con 17 minutos 23 grados 2 la temperatura. Bueno, vamos a lo que era el caso de la desaparición de un ciudadano alemán. Y la policía encontró los restos óseos humanos quemados y esparcidos que pertenecerían al alemán Dennis Renner, de 34 años, quien se encontraba desaparecido desde el viernes pasado en la compañía 25 Tallao. Los restos humanos estaban totalmente carbonizados y con restos de carbón, lo que apuntan a que los restos son de un ser humano. Se agregó también que se encontraron pelos y un diente que posteriormente van a ser analizados para confirmar la identidad de la persona. ¿Qué dio la punta del ovillo a los investigadores para llegar a esto? Un audio de una mujer que decía que escuchó 5 disparos hacia la zona de la habitación de una persona y que llamativamente al día siguiente recibió 20 bolsas de carbón. Escuchemos lo que decía la gente del Ministerio Público. Lo fundamental que me dijo el médico forense es encontrar un diente, que es un diente humano. Y también encontramos unos restos de boxers que justamente coinciden con los boxers que encontramos en la casa de la marca. Así es que, no sé, vamos a llevar todo al laboratorio para analizar y ver porque no tenemos piezas enteras, sino que son pedacitos. Pero según el médico forense, son restos humanos presumiblemente. Determiné la prevención ya de la concubina, Carolina, y tenemos de Pedro Juan González, que ya está imputado por homicidio de los dos. Yo había recibido ya un audio donde me hizo escuchar a sí mismo como está ocurriendo los hechos. Que se escucharon los vecinos 5 disparos. Después quemaron al costado de la casa, quemaron como 20 bolsas de carbón. Y bueno, ahí está el resultado de, por lo visto, que le pusieron abajo de esos carbones para incinerarle al alemán. ¿Qué se investiga, por favor? ¿Usted declara inocente a todo esto? Claro que sí. ¿El resto ocio, o sea, que el resto de su cuerpo que fue encontrado prácticamente calcinado, todo el, desparramado por todo el, las tierras que tienen ustedes? ¿Qué opinas al respecto? ¿Vos sabías de eso? No, ellos ni me mostraron nada. ¿Y los 5 disparos que se dice que se efectuó adentro de tu casa? ¿Qué es lo que dice eso? Así se dice que supuestamente hubo 5 disparos que de repente quemaron el cuerpo. Se le nombra a familiares tuyos también en todo eso. No sé nada de eso. No sé nada de eso. Ahí se encontró el resto de que se quemó la casa. Quiero que se investigue, por favor. ¿Vos decís que vos estás al tanto de eso? ¿Cómo se quemó? Quiero que se investigue, por favor. Solo eso. Hoy, el personal de investigación a mi cargo realizó un rastrillaje un poquito más minucioso. Iba encontrando en sectores montículos de carbón con huesos. Eso hace presumir que el audio que escuchamos puede tener, podría tener relación con el hecho en sí, con este hallazgo. No queremos decir que se trata de un homicidio aún hasta que se pueda determinar que esos restos de los óseos son de ser humano y que se trata de esta personal desaparecida. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Our MMA, o cómo se llama? Ahí, uno, cabrón y yo. Ahí viene, 위해서, carolina me anot체적 que se llama la 2008 20 bolsa de carbónalar entre Bogotá. A Karolina nos añame lo que se llama que estaba llevando por la beleza. bueno este es el audio que dio pie a toda esta investigación y es lo que llevó al ministerio público y al jefe de investigaciones el comisario germán arevalos a iniciar toda esta búsqueda quedó totalmente calcinado el cuerpo de los restos óseos y aparentemente se recibió al día siguiente de la desaparición el viernes a la noche se escucharon los disparos se recibió el carbón 20 bolsas carolina que era la aparentemente concubina es la que recepcionó pero que dijo que no sabía para qué se pidió este carbón y lo que se presume es que de alguna forma lo mataron con disparos de arma de fuego que posteriormente ya lo que tendrían que ver los antropólogos para confirmar si es que alguno de los huesos presenta algún tipo de impacto de bala y posteriormente fue calcinado se recibió el carbón y ahí se procede a calcinar el cuerpo y esto ocurría en caguazú y si es que no existía este audio se iba a seguir buscando a este alemán que estaba desaparecido desde el viernes pasado rolando bueno atención antes de seguir con más información con rolando una pausita una pausita y atención a esto atención que tenemos aquí como hacer millonarios vamos a tener platita hoy y lo que tenemos que hacer es demasiado fácil tiene que enviar ahora mismo s&t al 22 22 y pueden ser millonarios gánate muchos millones porque tenemos premios para vos sorteamos un millón de guaraníes hoy hoy sorteamos un millón de guaraníes así que enviar s&t al 22 22 envía s&t al 22 22 un millón de guaraníes sorteamos hoy aquí en pulso así que empiece ya enviar s&t al 22 22 y después ustedes ya ven que hay otra sorpresita más adelante pero hoy por lo menos hoy se va un millón de guaraníes un millón de guaraníes esperen más 22 22 al 22 22 tienen que enviar s&t al 22 22 s&t al 22 22 s&t al 22 22 no a nuestro whatsapp recordemos nomás s&t al 22 22 hoy sorteamos un millón de guaraníes vamos a más noticias tenemos que hablar de el caso de este hombre identificado como carlos simeón gómez él iba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por desconocidos que lo atacaron a balazos esto ocurrió sobre la avenida a fernando de la mora y aquí daván en pedro juan caballero la víctima fatal habría salido hace poco tiempo de una penitenciaría brasileña de acuerdo a los investigadores resultó víctima de una persona de sexo masculino identificado como carlos simeón gómez según manifestaciones de una persona que se encontraba con él llegó hasta su domicilio para para buscarla interín en que llega un sujeto a bordo de una motocicleta sin media palabra realiza disparos contra contra el conductor él es el brasilero y los únicos datos que estamos manejando hasta el momento el arma utilizado no presumiendo sería pistola de calibre 9 milímetros llegó a ser auxiliado pero si llegó a ser auxiliado por una patrullera de una de las patrulleras pero ya lastimosamente en el hospital dejó de existir y se encontró en el lugar según un personal de criminalidad como 15 venas servidas y percutivas prácticamente un cargador dependiendo de la capacidad del cargador puede ser cargador corto 15 o cargador largo que se utiliza mucho de la víctima que es una persona mayor edad vecino del lugar antecedentes aquí no tienen en paraguay no sabríamos decir si en el lado brasileño de atender de verdad pero eso tenemos que lograr con nuestros padres de allá alias tonguzú carlos es el segundo homicidio en dos días porque el jueves hubo un atentado un caso de sicariato ayer nuevamente y en total en 10 días tres casos de sicariato en la zona de pero juan caballero bueno vamos a más información son las 6 de la mañana con 27 minutos 23 grados 2 la temperatura actual máxima para hoy cuánto hoy vamos a tener una máxima de 30 grados 30 grados de máxima para hoy imágenes exteriores luego no llueve de hoy se anuncian para varios departamentos del país y ciudades incluye la alerta perdón no le hice vamos a verla ya puede haber un tornado mañana lo que sí no va a pasar el ciclo departamento sería concepción san pedro y presidente de allá y los departamentos afectados serían concepción san pedro y presidente de allá está alto para nada bueno por lo menos entonces veremos ya vamos a tener contacto un minutito nada más también con la gente de c9 n allá de ciudad del este para tener detalles de cómo está el día también pero ahora vamos a jorge escurra es con algo habitual de todos los años este ya es si nosotros cumplimos tres años este ya el cuarto año que estamos ahora así el cuarto año que estamos los capuchinos y con la bendición jorjito qué tal cómo está buen día buen día carlos buen día a todos los compañeros en piso y a toda la tele audiencia del snt estamos justamente sobre la avenida perón y el y el trabajador es una zona ya conocida en esta época del año porque bueno se conmemora ya el novenario a san leopoldo mandí que se celebra el doce de mayo y como parte del novenario siempre se realiza este tipo de actividades que es la bendición de vehículos tanto automóviles camiones colectivos también motocicletas también porque no estamos en compañía del hermano valentín con relación a esta actividad ya tradicional aquí en la ciudad de asunción hermano esto todo esto forma parte del novenario a san leopoldo mandí que así mismo hace 21 años que ya estamos haciendo la tradicional bendición de vehículos de los hermanos capuchinos dentro del novenario de nuestro santo patrono san leopoldo un santo capuchino que vivió en italia y que tiene un hecho importante que habla también sobre esto un día él estaba volviendo de la estación de tren hacia el convento y tuvo o se encontró la carroza donde él iba se encontró con el tren y parece que iba a haber un accidente entonces él le rezó a la virgen maría y tuvo la protección y no ocurrió nada el tren pasó la carroza donde él se iba también pasó entonces a partir de esto nosotros decidimos implantar también la bendición de vehículos aquí en primer lugar agradeciendo a dios por el vehículo por los medios de transporte que tenemos después también pidiendo la protección claro que es siempre importante pedir la protección pero lo más importante de todo es recordar la importancia de obedecer las leyes de tránsito de manejar con prudencia de no ingerir bebida alcohólica y todo esto entonces este es el principal sentido de la bendición estamos esperando todas las personas aquí sobre avenida perón en este día desde las seis de la mañana que hemos iniciado vamos hasta las nueve de la noche para agradecer a dios para pedir la protección y claro que para concienciar también todos los choferes sobre la importancia de manejar con prudencia y de obedecer las leyes de tránsito existe ningún tipo de requisitos cualquier persona que cualquier conductor puede estacionar y acceder a esta bendición así mismo es para todos los medios de transporte todos los vehículos auto camiones colectivo bicicleta en fin carretillas jugamos a veces decimos que lo único que no bendecimos ahora son las escobas porque la escoba tiene su bendición propia el día de las brujas del 31 de octubre pero es una broma todos los vehículos vamos a estar bendiciendo aquí en asunción hoy y el próximo sábado 11 de mayo en ciudad del este para la gente del este del país sobre avenida perón también queda la invitación para ellos muchas gracias hermano valentín entonces la habitación está hecha para todas las personas quienes están prendidos a la pantalla de el snt están entonces ya invitados para poder acercarse con sus vehículos y acceder a esta bendición de vehículos sobre la avenida perón y en la calle el trabajador una zona ya popular conocida por los hermanos capuchinos aquí en asunción compañeros de la audiencia y hasta hasta qué hora perdón disculpame jorge hasta las 9 de la noche hasta las 9 de la noche van a estar y el próximo sábado van a estar en ciudad del este super organizados son carlos porque viste que está también la gente de la policía municipal de tránsito el año pasado yo fui y di dos vueltas y pedí que le vendían al motor a mi autora pero ahí te entregan también un papel con recomendaciones que no tenés que hacer para acá para conducir pero es hecho por los hermanos capuchinos hay que entender también aquí que también dentro de todo tienen que llevar también al mecánico no es que bendice no va a que entiendan lo más que no es que lo capuchino me dice en tu auto y ya se acuerda no tienes que irte despacio alcoholizado después me te dice para que me me fui a vender si lo mi auto de ella me compuso media cuadra no tranquilo lo más no es que la agüita ese te soluciona todo y cambio de modelo con calo que maneja no se creen de cualquier otra cosa nos manejamos de madrugada es imposible lo que es una bendición para no caer a los valles ni se van a animar a al camarógrafo porque parece que arreglaron el bache que estaba justito ahí porque se ve un recapado no he visto ahí está ahí está viste esa es la mayor bendición para lo que se van por verón porque si no ahí se bendecían y se rompió el delantero lo que sabían que ahí iban a ser la bendición porque ahí hay tremendos baches bueno son las 6 de la mañana con 33 minutos 23 grados 2 la temperatura sabemos que vamos a estar hablando enseguida de una información que tiene que ver con un sistema una forma de operar de roba motos esto fue sobre plena avenida de eusebio ayala ya días atrás finalmente pudimos recuperar estas imágenes de circuito cerrado que muestran la forma en que por lo menos 5 a 6 motocicletas rodean a su víctima sobre la avenida en movimiento todos le apuntan con arma de fuego con intención de despojarle de su motocicleta enseguida les cuento los detalles porque pasó algo que no se van a imaginar bueno segundo nada más información noche madrugada son las 6 de la mañana con 38 minutos ya son las 6 con 38 23 grados 2 la temperatura actual van a estar hoy en minutos nada más vamos a seguir analizando vamos a hablar los pormenores tienen cosas para contar detalles de qué pasa adentro sobre el tema arbitraje cómo termina el campeonato del fútbol va a estar javier sosa brillante y robert stroller invitados hoy al programa aquí era uno que otro quiere hablar más que el otro gramos a ver cómo le frenamos a cada uno de ellos y a ver cuál es la posición también pero van a pedir que haya que pongan el bar para la verdad pero en el partido y El Valle fue el partido. Bueno, son las 6 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué tenemos para hoy? Atención, hoy vamos a hablar de todo el arbitraje del fútbol. Un ex-árbitro, un ex-árbitro, un extra... Un extra-árbitro, un extra-árbitro. El profe. Briganti, ¿eh? Briganti también, ¿eh? Hombre apasionado por el fútbol, verborrástico, hombre que se va a desfilar acá por nuestro Ceci. Allá lo hace la suya, ¿verdad? Bueno, así que vienen, vienen todos. No le cobramos a ninguno de los dos por el protagonismo que van a tener acá, ¿verdad? Por fin, Briganti va a cumplir su sueño. Ah, mirá, todo limpio ese día, por lo visto. Mirá, rey de copa ese. Ah, mirá los muchachos, está bien, están haciendo hichadas también. Pero van a poner la cámara, porque viste que él cuando llega a su programa, él ya le espera. ¿Dron y todo? No, 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 espera el antero. Basta, basta. Basta, basta. Basta su vehículo y él ya es su primer análisis. Ay, Dios. Él no es Superman. Claro, es las redes. Es de carne y hueso. Ay, va a venir su Superman porque está acá. Tienen todo. Bueno, ahí está. Trossler y Briganti hoy en minutitos nada más. Van a estar aquí hablando del arbitraje, hablando de lo que pasó al campeonato. Si se tiene que suspender o no. Ayer salió un comunicado de la APF que nadie entendió qué es lo que... Todos pensaban que al final iba a decir, se juega de vuelta al partido. Claro, con la larguera. Leía, leía, leía y uno decía, bueno, se juega de vuelta al partido. Al final, bueno, la investigación, una comisión más que se forma. Lo único que pasó de todo esto es que se le separa el cuarteto arbitral y nada más. Bueno, bueno, lo mínimo. Hasta ahí quedó. Lo mínimo que podía hacer. Yo pensé que ya no iban a arbitrar más de por día. ¿Cómo se iba a hacer un gol? Eso quedó para la historia. Esto va a ser memorable. Dice el tapa aquí del Diario Popular. Dice, lloré cuando volví a ver esa jugada. Dice el árbitro. ¿Y de qué me sirve a mí? El gol fantasma, ¿eh? ¿De qué nos sirve a la oliva? No se rica que llore. Pero pidió disculpas ayer. Pero su grande no borra el partido. Y a su grana pidió disculpas. Yo le vi a Diego, sí. A Diego sí lo ha por lo menos muy sentido. ¿Y él fue el que? No, claro. Pero el otro puede, así como, che, la vida mía continúa. Sí, la vida continúa, pero se le perjudica al fútbol en sí. Muy bien. Briganti, en minutitos van a estar Briganti. Va a estar también Trollers para analizar el tema del arbitraje en segunditos nada más. Ahora vamos a la noche de madrugada. Hay mucha información. Sí, señor. Porque vamos a compartir con ustedes esta imagen de circuito cerrado que, les reitero, es un hecho que se dio semanas, un día atrás, el 16 de abril, donde esta pandilla de roba motos avanza sobre Eusebio, allá en la zona de su intersección con Bartolomé de las Casas. La víctima, en este caso, motociclista, es rodeado por varias motos y es intimado con un arma de fuego a que pare la marcha y este así lo hizo. Cuando uno de los roba motos, el que tenía arma de fuego, tomó su motocicleta, en un momento dado, la víctima nos comenta que se abalanzó sobre él, le sacó el arma de fuego y gatilló contra él. Pero resulta que el revólver no tenía balas. En ese momento es nuevamente rodeado y golpeado por este grupo de roba motos, quienes justamente se asustaron por lo siguiente. Comenzaron a escuchar a los lejos que venía, sonando una sirena. Pensaron que se acercaba una patrullera. Entonces, comienzan a retirarse. A uno de ellos nos arrancaba la moto, que es la parte que estamos viendo ahora. El que está forcejeando por delante de la moto es la víctima, que termina echándolo. Y ahí le echó otra vez. Exacto. Y empezaron a los mosquetes. Y luego termina yendo, o sea, se va corriendo el que integraba el grupo de supuestos roba motos. El que queda ahí es la víctima, recoge su moto y la moto que está al fondo es una moto que utiliza uno de los integrantes de este grupo. O sea, la víctima quedó con dos motos entonces al final. Exacto. Con la suya y una moto que aparentemente también fue robada. No, 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 pero se fue a la comisaría igual. O sea, la víctima no es que llevó las motos consigo. Llevó lo suyo, fue a hacer la denuncia. Pero usted no se percató de algo, mi querido Granada, cuando se da ese último forcejeo. ¿Ve que pasa por detrás un vehículo tipo furgón con sirenas encima? ¿Qué es ese o no? No. ¿Otro? ¿Y qué era ese? Cuando se da el forcejeo, era una ambulancia lo que estaba llegando. Ah, le asustó a él. Claro, que los muchachos pensaron que en una patrulla que estaba viniendo había sido una ambulancia la que estaba pasando ahí por Eusebio Ayala, que finalmente también ayudó a Lucas Pacheco, que es el dueño de la motocicleta, víctima de esta situación. Imagínense, él iba avanzando, saliendo de su trabajo, le rodean un grupo de motoqueiros, uno de los acompañantes saca un arma de fuego y le dice, Capé, trae tu moto, y ahí comienza esta situación que el propio Lucas nos relataba. Yo viniendo de Multiplaza, ahí más o menos, pasando acá, Stock Nuevo, más o menos, cuatro, sí, Bartolomé. Vinieron entre seis motos más o menos. ¿Seis motos? Seis motos más o menos. Ajá. Y uno de ellos estaban entre dos y el copiloto fue el que se bajó, me apuntó así con el arma así en marcha. Ajá. Y no tuve otra que acercarme al cordón y bajarme. Ajá. Al bajarme, se subió el timo a la moto y paró mi moto. E intentó arrancar otra vez él y no la anduvo mi moto, por suerte. Y al arrancar, arrancar, este, lo demás, sus amigos de esos se fueron todos ya. Ajá. Yo visto que el muchacho que tenía el arma aguerreada por mi moto, y entonces dije, voy a hacerle algo, que se yo, voy a pegarle de espalda o algo así. Me acerqué y le saqué su arma. Ajá. Le acerqué el arma y le enlleteé y gatillé y no tenía ni una bala, no tenía. Ajá. Y era para puro susto, era el arma. Llegó a arrancar mi moto y yo agarré así la parte de su cola. Ajá. La parte de su cola y yo empecé a estironearme con él. Ajá. Y en un momento de eso, encosté mi moto y se cayó la moto, mi moto de ellos. Se bajaron, venía una ambulancia, y credísimo, ellos con la adrenalina que tenían, pensaron seguramente que era una patrullera. Ajá. Y se fueron. Qué situaciones, sobre el serio, allá de Bartolomé a las casas. La primera imagen, volvemos al comienzo a las imágenes otra vez. Lo que no entiendo es, pasan todita las motos ahí, ¿verdad? Un momento, te interrumpo, Carlos. Pues ya la situación se presenta antes. Antes ya la víctima se bajó de su moto, ya le sacaban su moto. Sí. Y... ¿Y ahí se van todos? Claro. ¿O se van junto a la víctima? No. Ya se van porque pensaron que la moto ya era suya, del grupo. Sí. Y ahí vuelve uno. No, y esta es la víctima. Ah, y esta es la víctima. Y ahí, ¿dónde están las motos de la víctima? Ajá, no que se apodiste, caray. Así pues fue. Le rodean a Lucas. Eso no se ve en la cámara. No se ve en la cámara, fuera de cámara. Sí. Lucas comienza a forcejear con los delincuentes. Sí. Que ya le habían sacado de su moto. Lucas estaba en pie, parado al lado de ellos, rodeado por las motos. En eso es que él se abalanza y saca su arma de fuego. Y a los tipos no le estaba arrancando la moto de Lucas. Y por eso es que el grupo ya se va y la moto de Lucas... Le decan a ese que cae. Claro, tratando de hacer arrancar la motocicleta. Y después a toda esta situación ya frente a la cámara y una moto, que aparentemente fue robada para escucharte cometer este tipo de hechos, también fue recuperada. Pero es miedo porque es un nuevo modo operandi que vienen y te embretan. Sí. Y ya no puedes hacer nada. O sea, ¿dónde vas a ver si tienen no municiones en el arma con que te están apuntando? Además, la mayoría de las veces sí tienen. ¿Dos o tres motos bastan ya para rodearte y apretarte? Bueno, hecho que ocurrió ya hace unos días, también ahora se accede al circuito cerrado y es como fue el evento ocurrido. Ahí se salva al hombre también y después puede hacer la denuncia correspondiente. Hablamos ahora de un accidente fatal que se produjo en la zona de Cerrito, en el departamento de Presidente Ayes, donde dos mujeres perdieron la vida. María Belén Díaz, de 26 años, y Victoria Tamara González, de 19 años. Ambas se encontraban a bordo de un vehículo, conduciendo con dirección al departamento de Concepción, cuando se produce allí el choque contra un camión transportador de cemento. El camión estaba dirigido por Mario Fernández Ramírez, de 35 años. Como consecuencia de este impacto, Díaz, quien era la conductora del vehículo, y la otra mujer que viajaba en el asiento de atrás, en el lado izquierdo, perdieron la vida. Tuvimos conocimiento sobre el suceso aproximadamente a las 6 de la mañana. Nos constituimos de la manera más pronta posible y nos encontramos en este lamentable episodio en donde profesionales de la salud perdieron la vida. Dos doctoras. La que estaba conduciendo. La que estaba conduciendo y la otra doctora que estaba detrás del chofer. ¿En las causas de la muerte, doctor, y en qué circunstancias encontró a las personas? La verdad es que al llegar, los cuerpos estaban todavía dentro del vehículo. Pero tuvieron bastante, estaban bastante golpeadas, un politraumatismo de cráneo a la señorita de atrás, fracturas de fémur, que al fin y al cabo le conducieron a la muerte. Según lo que pasó, pasó al lado del conductor, del camión que iba con destino a Filadelfia. Pero ahí trató de esquivar, pues se bajó, pero igual le venía el vehículo encima y chocó del lado izquierdo del camión. La parte de la cubierta, digamos. O sea que entonces según la versión de tu conductor, el automóvil le salió a su paso. Así mismo, así mismo. ¿De dónde venía tu camión hacia dónde? Acá de Villare, de Villare, con destino a Filadelfia. ¿Llevaba carga de cemento? Carga de cemento, 600 bolsas de cemento. ¿Trabajan para esa empresa cementera? Sí, hacemos servicios de flete para esa empresa. ¿Le dijiste que usted cuenta con sistemas GPS para su gente? Sí, tenemos todo, tenemos todo. ¿Cuánto te marcaba? Y yo he visto el último 40 kilómetros por hora entrando en esa cura. Hay una curva ahí, está tuya. Y revisamos, está a 40 kilómetros por hora. Muy bien, gracias. Bueno, fue una semana en la cual el operativo Amambay fue muy comentado. Ustedes saben de que Paulo Javier Ocampo, de acuerdo a las informaciones, por supuesto, y ustedes van a ver las imágenes de lo que fue ese operativo, ya posteriormente donde se habló de una balacera y se habló de un enfrentamiento. Paulo Javier Ocampo fue uno de los abatidos tras el tiroteo de enfrentamiento que ocurrió en Amambay hace unos días. Tras este procedimiento policial, los familiares y la esposa de Paulo reclaman justicia, ya que sostienen que el hombre se encontraba trabajando en el lugar como albañil. El fallecido tenía apenas 23 años y no contaba con ningún antecedente policial. Por otro lado, los agentes fiscales Marcelo Pecci y Alicia Zapriza formularon imputación en contra de Roberto Núñez Portillo, Soriano Alfonso Sanabria, Emilton Leite, Da Silva Filho, Clemencio Franco Martínez y un menor de 17 años. Por la presunta comisión de los ilícitos de homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal, tenencia y comercialización de drogas y hechos punibles previstos. Lo que estamos viendo es la imagen permanente de Paulo Javier Ocampo, que es lo que se reclama en este momento, en este caso. Vamos a escuchar lo que decía la madre y también hablaba la esposa de Paulo, que reclamaba en justicia. Hace un mes que se fue con el señor que vino, le dijo que le va a pagar más porque por acá se paga más poco y el Jacob ahí va a ganar más, poquito, ¿verdad? Porque tienen su familia también. ¿Y él vivía por allá? ¿Se quedó a vivir por allá? Sí, se quedaba porque es lejos y tiene su casa acá. Él dejó para él ir a venir y ir demasiado lejos ya, de verdad. Y cuando le involucraron, supuestamente como miembro del Comando Vermelio, de acuerdo a los intervinientes. ¿Qué pensaba al respecto, señor? No, mi hijo ha trabajado. ¿Se me duele? ¿Te recogió antecedentes antes? No, recogió más a la mamá porque se me duele, porque se me duele, porque se me duele. Nosotros no vamos a poder volver a traerle a Pablo con nosotros, pero se tiene que hacer justicia. Yo me pregunto, una cosa nomás me pregunto, el comandante cuando dio la orden, él no tiene familia, él no tiene hijos, él no tiene hija, él no tiene esposa. ¿No pensaste, comandante, por tu familia cuando vos diste la orden? Porque ni una alerta no hicieron cuando iban a entrar en ese lugar. O sea, lo que hicieron era que maten a todos y el resto no importa. Bueno, otro procedimiento, hablamos de muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con el tema de que si vos estabas en el lugar, o sea, escuchando un poquito lo que argumentaba la fiscal, vamos a ver la conferencia en minutitos, pero lo que argumentaba la fiscal, por qué la imputación y todo eso de alguna gente que sobrevivió y también por el tema del albañil, el tipo era contratado, eso es lo que dicen. Fue al lugar. Lo que dice la fiscal es que si vos te vas a un lugar y como estaba, según ella, expuesta a las armas y todo eso, vos tenés que saber que algo está pasando ahí. Te va a llamar la atención. Te va a llamar la atención. Eso es lo que argumenta la fiscal, ¿verdad? Es lo que dice, por qué esto y tal cosa, ¿verdad? No sé si eso estaba así, sobre las mesas o después se puso por el tema de las evidencias. Pero según lo que se tenía, es que las personas que habían hecho aquel asalto al banco en Zapucaya eran los que se encontraban en ese lugar, de acuerdo a lo que decía la Policía Federal y de acuerdo a lo que ellos tenían la información, iban a entrar inclusive con helicópteros. ¿Por qué? Porque se hablaba de personas que estaban muy armadas y era un riesgo de vida para los intervinientes, que por eso ellos ingresan de la forma en que ingresaron. Y que supuestamente también, además de ese atraco, Carlos, habían hecho secuestros express en la zona de Capitán Bado y que hay supuestamente un video en donde se le ve a uno de los abatidos participando de ese secuestro express que estaba ocurriendo ahí en la zona de Capitán Bado y también en Límite con Brasil. Por eso supuestamente se trabajó con la Policía Federal. Ahora, lo que yo pregunto nomás, dentro del procedimiento en sí, yo escuché, si usted me confirma si es así o no la versión, de que cuando llegaban ellos, ellos fueron recibidos con disparos. Con disparos. ¿Eso se confirma? ¿O ellos dispararon primero? Según se confirma que ellos entraron con una patrullera... ¿No parece la versión de quiénes? ...de la policía, ¿verdad? La versión de la policía que los otros dispararon primero. Que ellos dispararon y que ese vehículo que ves vos, el blindado, el que ves allá, fue el vehículo que encabezó todo ese procedimiento y ya le reciben con disparos. Decía una de las que estaba pidiendo justicia, que habló, llegó a hablar con el sobreviviente, ¿verdad? Que fue detenido también y le dijo que llegaron a cortar la energía eléctrica y que de repente escucharon que ingresaban allí, pero era algo aparatosísimo, ¿verdad? Que él salió corriendo y se fue hacia la parte del monte, eso es lo que decía, ¿verdad? Que entraron ya con todo en ese lugar y que les tomó por sorpresa a todo lo que estaban allí. El sobreviviente que está detenido. Que no le permiten hablar, que tanto ya se insistió para hablar y que no le dejan hablar, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero, y aparte de eso, hay 12 personas que sí nos fueron detenidos. El tema, ¿sabes qué? No dudamos, por lo menos de lo que vemos de esta operativa. Quizá entre ellos había personas que formaban parte de algún grupo. Ahora, ¿qué demuestren que estas personas que fallecieron, que el caso del albañil, tuvo participación en ese asalto? ¿Dónde está la conexión que demuestra la cruzamiento de llamada, que demuestra el circuito cerrado, que demuestra que esa persona era un activo delincuente que formaba parte del grupo? Porque, ¿sabes qué? Convocar una conferencia de prensa, sí, termina ahí y, bueno, vamos a olvidarnos todos ya de esta situación. La cosa no funciona así. Cuando hace bien su trabajo, se aplaude. Cuando hace mal, también hay que criticar. Y en este caso hay dudas y se tiene que demostrar. Ahora, esta mujer, dice Carlos, que uno de los sobrevivientes se fue anoche, ante anoche, perdón, ante anoche, al velatorio. Y que ahí él le contó, uno de los sobrevivientes, pero que no fue detenido. Él estuvo anoche acá, dijo. Es decir, quizá uno de los que se fugaron del lugar. Uno de los que se fugaron del lugar, que corrió por su vida y llegó y se fue a la casa en el sepelio del amigo. Que ese fue el que le contó qué es lo que pasó a la noche. Que supuestamente él vio que el propio comandante era el que decía, dispárenle. Es fácil, es fácil poner, ya murieron y todos son delincuentes. Bueno, estamos todos delincuentes y bueno, cerramos esto y lo detenieron. Ahora quiero ver nomás después. El tema puede que acá le agarran a la gente, le meten, ¿verdad? Y después no tienen los elementos para probar y después a las fuerzas tener que condenarla. Las cosas pues no funcionan así, condenarle a la gente cuando tienen elementos en contra de ellos, ¿verdad? Ahora sí, le agarraron a todo esto en el paquete, lo que no murieron, ¿verdad? Y después quiero ver cómo van a probar, ¿verdad? Porque sabes que, como yo te decía, tienen que mostrar que tuvieron participación en ese asalto en el Brasil, tienen que mostrar que tuvieron participación en Capitán Bada, en el secuestro del circuito, que esto que los otros crucementos llamaban. Y te vas a ver que al final no va a aparecer nada y después van a forzar y le van a condenar. Eso es lo que pasa. El que murió no tenía antecedentes. Claro, ahora lo que yo pregunto y nos ponemos un poquito en este enfrentamiento, cuando el famoso tema estaba en el momento, ¿cómo es? ¿Qué dices? En el lugar equivocado. En el lugar equivocado. O sea, vamos a hablar un poquito del operativo en sí. Si yo entro en un operativo y tengo la información de que estos son, y me reciben con disparos, ¿verdad? En ese lugar y uno encuentra todo este tipo de armamento. Yo no sé si se habló de que se montó eso o no, ¿verdad? Pero se encuentra ese tipo de armamento, ¿verdad? Que le contraten a un albañil para hacer algo en el lugar. Y que de repente caiga toda la policía encima y le detengan a todo y no haya disparos. Vamos a cambiar el escenario. No hubo disparos de parte de ellos. Entra la policía y le detiene a todo. Vienen todos presos y se ve que este no tiene nada. No tiene antecedentes, sale libre. Pero lo que pasa es que este albañil estaba en el lugar en el momento que ellos empezaron a disparar. Y lastimosamente tuvo el disparo en su contra. Yo entiendo el tema. Ahora, lo que la policía tendría que ser clara es en este tema. Sí, hay una persona inocente fallecida. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces no se va a aceptar, Rolando. No se va a aceptar. Es muy difícil que digan en el operativo matamos a alguien inocente. ¿Verdad? Lo que van a argumentar ellos es que esa persona estaba metida ahí. Y lo que dice la fiscalía, no puede ser que llegue al lugar y él no sepa con todo lo que vio ahí que está entrando en una zona medio rara. Pero esa es su posición de ella, de aprobada. Una cosa que suponga, otra cosa que tiene que probar. El líder supuestamente es este que está internado, que es Robert Núñez Pitillo. Ahí pasé la foto. Ese supuestamente es el líder de este grupo. Y que también participaron, no solamente de hechos en Paraguay, sino también en el Brasil. Tampoco confirmó la policía cómo tienen que son miembros del Comando Vermello, uno de los más peligrosos que hay en el Brasil. Este sería justamente Robert Núñez Pitillo, alias Robertito, que es el que está herido. Y es el que supuestamente aparece en las escuchas de la Policía Federal, que fue la información que se tenía. Y esa información ya se da hace un mes atrás, luego de ese asalto brutal que ocurrió allá en Coronel Zapucaya. Y se logran las coordenadas. Supuestamente aquel vehículo gris que se ve allá en el fondo es uno de los vehículos utilizados para un secuestro exprés. Y que supuestamente hay un video y que uno de los abatidos es el que participó de ese hecho. Pero hay algo importante, Carlos. Cada uno de ellos hay que ver si da positivo a las pruebas de nitritos y nitratos, o como le dicen de residuos de pólvora. Hablamos de los abatidos. Claro, pero ahora, ahora, o sea que hasta ayer por lo menos estaban reclamando a algunos de los abogados de los detenidos. Escuché que Luna también estaba hablando que él era la parte derecha cuando estaba diciendo. Pero no dijo, ¿verdad? Dijo otro abogado del tema de que todavía no se le habían practicado la prueba de nitrito y nitrato. Ahora bien, cuando se pone en duda un procedimiento policial, ¿cuál es la certeza que vos vas a tener con relación al tema de la prueba de nitrito y nitrato? Pasó eso lo mismo cuando fue el caso de la Senat y cosas así. Él se operó en Nueva Italia y hizo que mataron a una niña en un procedimiento que se equivocaron, ¿verdad? Este es totalmente distinto, ¿verdad? Pero te digo nomás que hay dudas y hay muchas dudas. No, estábamos cuestionando a la Policía General, hacen procedimientos buenísimos y se aplauden, pero cuando hay cosas que se tienen que cuestionar, se cuestiona y nos vamos a tapar el sol con un dedo. Acá más que una conferencia de prensa, Carlos, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, la Fiscalía, ok, entró en balística y detener las armas, eso no es ni 24 horas, no demora hacer el estudio de balística. Y entonces dice, este 9 milímetros fue usado para un atentado en tal parte, en tal parte, en tal parte. De los fallecidos, 5 dieron positivo a residuos de pólvora, pero no hicieron eso. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el abogado de uno de los detenidos, después vamos a ir a la conferencia de prensa también, vamos a juntar ya eso para completar un poquito la información que se tiene. ¿Qué decía uno de los...? ¿De quién es el abogado? ¿De qué habla? Bueno, y vamos a escuchar un poquito, porque él reclama justamente eso que decía Rolando. Escuchemos. Ahora esta mañana justamente estuvimos conversando, él simplemente estuvo en el lugar equivocado, en la hora equivocada, porque su único motivo por el cual estuvo presente en ese lugar es que él estaba realizando una obra de albañil, él es maestro albañil y entonces... ¿Y él se estaba encargando de esa mega construcción que estaba en el fondo de la casa? Él estaba como uno de los maestros albañil de esa construcción. ¿Cómo nomás, supuestamente? No, así mismo. Bueno, y ahora van a la fiscalía, ¿qué hora van a declarar? ¿Usted sabe eso? Sí, en la unidad 2 del Ministerio Público. Me comentaron que hoy a las 11 y media aproximadamente le iban a estar convocando, ahora ellos están siendo trasladados a esos efectos, para prestar declaración. ¿Prisas serían? Así mismo. ¿Con respecto a poder integrar a esta facción criminal, él desmiente completamente a un abogado? No, no, él no tiene ninguna participación. Bueno, no tenía participación. El argumento también que hace alguno de ellos... Veíamos la imagen aérea que se mostraba anteriormente, la obra que ellos dicen estaban trabajando, ¿verdad? Los albañiles. Porque hay una imagen aérea desde el helicóptero donde se ve parte de la obra que se estaba levantando y que supuestamente ellos fueron contratados para trabajar. Para hacer eso. Pues yo decía que era una obra... Ahí está. Sí, hay una imagen aérea donde se ve mejor. Uno de ellos era herrero y supuestamente le tocaba hacer el techo como se usa mucho en la frontera, el techo de metal. Que se le pone chapa. Bueno, ahí se ve entonces. Bueno, ¿qué decía en la conferencia de prensa? Escuchemos. El grupo táctico operativo al incursionar en primera línea fue repelido, fue recibido con disparos directos, los cuales naturalmente hicieron que como única opción se tenga que utilizar la respuesta también de armas de fuego con la consecuencia sabía de personas fallecidas que no depusieron su actitud de entregarse. Los familiares de uno de los abatidos denunciaba que era simplemente un trabajador que estaba en el lugar. ¿Ustedes pueden sostener entonces que quienes fallecieron en ese lugar no se entregaron? Correcto. Los familiares están en el derecho de, son las víctimas según el Código Procesal Penal, en el sentido de ellos alegan una circunstancia de fallecimiento. Nosotros como Ministerio Público alegamos objetivamente que son personas que repelieron a tiros la advertencia policial. Entonces ellos están en condiciones de agregar lo que les parezca y nosotros naturalmente como fiscales vamos a recabar todo lo que ellos señalan. Ahí están las imágenes que decía, esta es la obra que estaban haciendo ahí en el lugar, en el cual se habla de que tenían participación. ¿Cuántos aproximadamente dicen que estaban trabajando las obras? ¿Se dijo cantidad de bañiles eso? No, no. Uno de los detenidos era el maestro de obra. ¿Uno que está detenido? Uno que está detenido y uno de los abatidos era el bañil. El herrero también. Se habla de que uno posiblemente el que corrió también, que habló con la señora. Pero supuestamente 12 se fueron. Y claro, parece que murieron los albañiles, los más otros al final, y los que son realmente los que estaban buscando, son los que se dispararon. Puede ser que los que hayan disparado también se fueron. Pero, ¿viste este sobrevuelo, Carlos? 12 es mucho para jugar. Impresionante, impresionante la cantidad de marihuana que había todo alrededor de esa propiedad. Había muchísimas hectáreas de tener la marihuana. ¿Cuándo hace esta intervención o hace con el helicóptero también? No se hizo con el helicóptero porque llovía. Entonces no podían ingresar con el helicóptero. Por eso entraron desde varios frentes. Y por eso llevaron el BT-02, que es el vehículo táctico. Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Ya son las 7 con 11 minutos. 23 grados 2 la temperatura actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay 2dolas 2 la temperatura. ¡Qué linda la ciudad de Asunción! Cómo está amaneciendo. Te está despejando. Nubladito. leila ayer tenía que llover torresialmente la campaña había viento acá no se notan gotas ahí o no en el nacional o no y atención porque hay alerta meteorológica para los departamentos de concepción san pedro amambay y presidente ayer el día de hoy anuncia tormenta también aquí asunción bueno vamos a más información esta semana fue desde el juicio orales de toda la agrupación continuó el tema de al cide joviedo brito ya no le pegó más a nadie y escucharon usted la declaración del papá de don álcido pero sé que lo interesante es contar yo no sé si él relató así por me sonido de corto digamos cómo ocurrió el tema contó contó que el tema es que él disparó primero pero él decía que tenía un arma si disparó y disparó primero después le dispararon del otro lado porque el que se va y le dice que hay alguien afuera parece que entraba un ladrón es arla si se baila avisa él y él dispara contra la puerta cuando escucha el ruido después le dispara y ahí le dice que se queden quietos nomás porque son de tal cosa y ahí empieza el calvario de esa familia es terrible porque en un momento dado que don álcido tiene que a don ácido lo llevan y después le dicen que se prepare para recibir la nota y cómo tenía que hacer los pagos y que el papá le vea al hijo partir con un futuro incierto no quiero ni imaginar escuchemos lo que decía él en la declaración en este juicio me ella del 2 de abril y estábamos acostándonos ya yo con mi señora y tenemos una nieta en nuestra casa en la misma pieza y alán en su pieza y de repente escuchemos un poco los perros no ladraron tanto pero de repente escuchamos ruido por la puerta que alguien estaba pateando por la puerta y medio que raro me sonó normal verdad y me levanté y no estaba todavía durmiendo y me puse de pie en la cama senté me puse sentado en la cama en ese momento ya vino Arlan entrando papá hay ladrones ahí están golpeando la puerta agarro mi rifle y le meto bala por la puerta porque voy a defender mi casa verdad y en ese momento tiran también de afuera ahí me asusté muy grande y ahí se gritó una voz ríndase señor somos del EPP ahí no sé ahí casi nos murimos todos de susto y tuvimos que rendirnos manos en la nuca y miran abajo y nos rendió ahí puse mi rifle encima de la cama y nos rendimos y ahí nos llevó afuera tipo al costado de mi casa hay un pequeño guincho así como una mesa y ahí estuve que estar mirando con las dos manos en la nuca y mirando hacia abajo y en ningún momento no podíamos mirar arriba y después de repente me di cuenta que Arlan no estaba más conmigo ahí y había sido que le llevaron adentro para que prepare su su ropa su su mochila pero yo no sabía eso verdad pero me di cuenta de repente escuchamos un tiroteo en el portón un feroz tiroteo pero no sabíamos que estaba pasando yo le dije a mi hijo que no se preocupe va a tener que ir con ellos pero voy a hacer todo lo posible para traerle de vuelta inclusive yo le ofrecí al señor ese que no lleve a mi hijo que igual yo le voy a pagar y si yo no le pago que me mate después si no cumplo porque no nos vaya a llevar a mi hijo le insistía varias veces y ahí no quiso saber de nada entonces yo le dije a mi hijo no vaya a intentar escapar en ningún momento andate con ellos obedecerles porque yo voy a no es que tengo que vender todo lo que tengo pero te voy a sacar cuánto o no y en qué forma 500 mil dólares más 50 mil en provista cómo hizo el pago y camino que va no era todavía empedrado eso que va de Tacuatí colonia Santa Clara rumbo a Tacuatí en un momento dado vas a encontrar dos banderas blancas y ahí hay que detenerte abrir la puerta salir con las manos para arriba agarrar el bolsón con la plata y retroceder 10 a 15 metros y esperar usted personalmente realizó ese pago? sí señor sí señor ahí retrocedí y ahí aparecieron los tres personas todos con máscara así ¿cómo se dice? con cara cubierta cara cubierta sí ¿y cómo estaban vestidos? y poco militar así para país después de usted haya cumplido estas exigencias ¿fue liberado inmediatamente? no 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 eso fue el jueves yo pagué y el sábado nosotros traigamos la provista después de dos días y ahí yo pensaba que iban a liberar pero yo cumplí todo ya no y después fue un martirio nueve meses más o menos ¿estos pagos se realizaron en el mes de abril conforme usted señaló? sí, diez días después, nueve, diez días y desde abril hasta la liberación ¿tuvo algún contacto nuevamente con los captores? solamente cuando dieron la prueba de vida de Arlan en ese CD que apareció que dejaron ahí sobre la ruta con un logo y un CD bueno, esto decía, es terrible recordar entre, yo creo que, ¿sabes lo que no me gustó a mí de este tema? me parece así como cuando le ven a un señor que está entendiendo muy poco lo que le están con términos jurídicos pidiéndole que él conteste eran directas con su pregunta ¿por qué llegaban tantas vueltas? estaba escuchando ayer a la tarde cuando estaba transmitiendo ese 9N y le hacían la pregunta a la fiscalía, le hacían preguntas muy técnicas o si no sabe que se dan mucha vuelta para preguntarle algo quería saber, por ejemplo, si escuchó ruido de vehículo eso no me lo hubiese preguntado pero le hice una pregunta tan larga para determinar si es que escuchó un ruido de vehículo eso me pareció un poco iban directo a preguntarle a un señor que si bien estaba atento a lo que sea muchas cosas no entendía por lo técnico de la pregunta lo más, Ángel, es que le conocen Casal y todos los fiscales antisecuestros le conocen a don Álcido y saben que es una persona primero luego de un carácter muy humilde y que su lengua materna no es el español es su lengua materna, es el portugués y es absurdo que le hagan así preguntas tan difíciles y que él tuvo una hora dura la pregunta y después le puedo decir ¿me puede explicar su pregunta? ahí veíamos nosotros las imágenes ayer se dio a conocer la declaración de Arlan en la cámara GESEL con muchos detalles lo que pasa es que el audio no era muy bueno así son las grabaciones de la cámara GESEL sí, porque después se transcribe y va para la carpeta fiscal entonces se tiene la transcripción de todo eso y se suma en realidad lo que más vale es la transcripción de eso y se complementa con la grabación que se tiene porque no se entendía muy el audio nosotros ayer en C9N se pasó en extenso el audio para la gente que quería estar muy concentrada eso y poder tener detalles pero era muy difícil entender muchas cosas inclusive en un momento dado la persona que es una psicóloga le pide que se acerque más porque parece que hay un micrófono ahí arriba algo así para que él pueda declarar nosotros tuvimos en el juzgado de Orqueta se hizo esa declaración Carlos esa cámara GESEL y era el camarógrafo del Poder Judicial quien hizo esa grabación y nadie más tuvo acceso y era la única vez que iba a hablar Arlan completito de todo lo que fue su secuestro van a convocar de vuelta a Arlan al final cómo quedó eso para no revictimizarlo justamente discusieron ayer su declaración en la cámara GESEL para no exponerlo nuevamente ¿por qué dan a conocer ahora la cámara GESEL así al... porque es una prueba y en el juicio se tiene que exponer eso pero por más que haya sido menor en ese momento claro no, pero él salió a mayor edad él cumplió la mayoría de edad en cautiverio pero qué pasa con la cámara GESEL de menores de edad que son todavía menores son pruebas pero el tribunal que pide no pasar al aire cuando de abuso sexual y eso no tiene participación pero Carlos él cuando hizo la cámara GESEL ya era mayor sí, no, no, no yo entiendo pero viste que generalmente la cámara GESEL se hace a menores ¿verdad? o también la víctima de secuestro en este caso porque él quedó para evitar la revictimización porque imagínate se le agarra por ejemplo mañana a Alejandro Ramos y él está figura dentro de la cantidad de personas que están en este secuestro se tiene que ir a juicio oral otra vez y tiene que volver a hablar y tiene que volver a hablar 100.000 veces y por la salud mental de él se hizo a no sé si lo mismo hicieron con Franz Huibes que también cumplió la mayoría de edad estando en secuestro ¿qué decía el fichal Joel Casal? escuchemos el Ministerio Público tiene 58 testigos eso vamos a ir evaluando la declaración de cada uno cuál es la relación que puede ser ya que hay algunos que son repetitivas ya las declaraciones como los oficiales de policía de la comisaría que acuden entre cuatro entonces vamos a tratar de acortar y vamos a llamar a dos nomás por cada sector para tratar de acortar un poquitito más esto para no caigamos repeticiones nosotros propusimos al tribunal una calendarización de las declaraciones a modo de que vayan viniendo los testigos de a poco porque tampoco podemos tenerle a la gente a los 50 y declaran 5 y tienen que volver todos los días entonces esa propuesta fue por parte del Ministerio Público y seguramente el tribunal va a estar notificando a las partes que tienen que venir a los testigos que tienen que venir a aclarar según pasan los días bueno esto cuando continúa el lunes el martes a las 8 y media continúa te cuento que esta es una familia maravillosa tanto don Ácido como su esposa como sus hijas son personas maravillosas y prácticamente todos sufrieron en el momento de la toma de Arlan y vos no te imaginás lo que es para ellos pasar nuevamente por esto y van a tener que pasar las veces que sea necesario porque hay otras personas detenidas que están también vinculadas a este caso y son juicios que se tienen que llevar adelante y van a tener que participar mil veces de estos juicios y es terrible porque es revivir y revivir una y otra vez todo el horror que pasaron y ese es el daño colateral que deja también esta banda criminal en las víctimas de secuestro bueno son las 7 de la mañana con 29 minutos 23 grados 2 la temperatura actual seguimos con más información deportiva aquí si señor vamos a hablar del comienzo de esta fecha 21 y una regularización que entra en el medio atención dos partidos super importantes el día de hoy primeramente Esportivo Luqueño versus Cerro Porteño pertenece a la fecha número 20 que arranca el día de hoy 17 horas este encuentro va a ser en el Defensores del Chaco el siguiente partido en simultáneo 17 horas uno de los más importantes Santaní versus Olimpia que pertenece a la fecha número 15 en el Antonio Aranda Ciudad del Este 17 horas también este encuentro decíamos Juan Benítez es el árbitro de este partido para mañana domingo hay un solo encuentro correspondiente a la fecha 20 que es el de San Lorenzo versus Libertad en el Guntenbögel Alfio Colmán va a ser el árbitro 19-10 en la cancha del rayadito en el Guntenbögel sí en la cancha del rayadito ahí está 19-10 este partido el día lunes Nacional versus Capiatá en el Arsenio Erico árbitro Juan López 17-30 va a ser este compromiso el segundo partido del día lunes ahí está va a ser el de River versus Guaraní en los Jardines del Quelito Marios Díaz de Vivar va a ser el árbitro de este partido 19-30 el encuentro y para el día martes 7 de mayo Santaní versus Sol de América Estadio JJ Vásquez 17 horas este partido Derlis López el árbitro y a las 19-30 Olimpia va a jugar la fecha número 20 puede ser ya campeón a las 19-30 en el Manuel Ferreira va a ser este encuentro Ebraquino va a ser el árbitro de este partido 7 de la mañana con 36 minutos 22 grados 2 la temperatura actual jornada nubladita está inestable va a ser si está nublado no sale el sol no anuncia son cirroscúmulos la que no está generando ni imágenes Leila ¿está descansando? no es que se está moviendo se está moviendo está moviéndose claro no tiene paciencia usted señor no no pero que alguna imagen pero son las 7 de la mañana es muy temprano los autos se siguen con la bendición de autos los cappuccinos hay mucha actividad ¿nos rolamos? bueno muchísimos mensajes o sea recibimos en nuestro whatsapp con relación a lo que estábamos comentando el tema de la operativa antes de mostrar la imagen voy a leer primero para poder ubicar porque son imágenes fuertes también que nos llegan fotografías y eso que no queremos compartir por una cuestión de respeto a los fallecidos pero el mensaje decía con relación a la persona fallecida Silvino Arce Benítez que es un indígena de la colonia Caballú y sus vecinos justamente enviaron el video de su velatorio y piden que también se abra una investigación para poder aclarar la muerte de estas personas ya que según ellos no tienen participación o no formarían parte comando vermelho esta vez este video ahí está es el velatorio de este señor del albañil ahí ven ustedes el cajón ahí en el piso son personas de escasísimos recursos de la zona y evidentemente ellos se están manifestando exigiendo que se pueda aclarar o se pueda investigar hasta a profundidad del caso porque todos sostienen de que no tenía absolutamente nada que ver con el comando vermelho que estaba circunstancialmente en el lugar porque fueron contratados para el trabajo de albañilería esas son las imágenes que nos envían y muchísimos otros mensajes que también nos llegan con relación a este procedimiento es increíble como después del procedimiento ya mucha gente empezó a cuestionar esto inmediatamente rolando por decir que había gente ahí que no tenía nada que ver con el tema va a seguir siendo el debate de cómo se hace este tipo de intervenciones uno tendría que hablar con profesionales es decir bueno cómo se digamos de alguna manera se rescata también a gente inocente dentro del operativo porque se nota que la obra estaba medio alejada del lugar ¿qué hora fue el operativo? 6 de la mañana cuando amanecía ya en donde la gente podría observar bien de que estaban o no armados bueno son las 7 de la mañana con 38 minutos vamos a más información de la mañana sí señor cambiamos de tema hablamos ahora de la esposa de Cucho que se presentó ante la fiscalía para prestar declaración estamos hablando de Gloria Rosana López quien ayer dio su testimonio en este caso una declaración indagatoria ante la fiscal Lorena Ledesma quien continúa analizando las evidencias incautadas en el marco de esta investigación abierta en este caso la indagatoria fue por violación de la ley de armas la defensa asegura que no existen vínculos directos con el caso es medio llamativo porque la indagatoria es un derecho de la persona que está sindicada por la comisión de un hecho punible nosotros podíamos pedir las veces que queríamos pero la fiscalía tiene la oportunidad de solicitar la declaración y al comienzo pero en este caso ellos pidieron que declare la señora Gloria y la otra semana también Cucho y nosotros no tenemos inconvenientes o sea que no hay nada que esconder vamos a colaborar vamos a presidir lo único que sí siempre exigimos es que se respete el principio de objetividad el debido proceso la presunción de inocencia porque son principios básicos constitucionales hasta ahora no nos ha facilitado toda la copia del expediente la señora fiscal pero lo mismo va a declarar no hay nada no tememos nada en este caso para el 8 el próximo miércoles a las 10 de la mañana se refería a quien en particular doctor cuando menciona términos así familiar a traición yo tengo mi sospecha que se refiere al presidente de la república pero yo creo que eso ustedes le pueden preguntar a él porque el texto que él redactó dentro de ese escrito es bastante claro seguramente que él tiene la forma y todos los elementos por eso dijo eso con respecto a la vivienda de la madre de Reinaldo Javier ¿qué es lo último respecto a él? bueno ahora justamente yo estaba escuchando la declaración de la juez de garantía del caso porque la fiscalía se había opuesto a la entrega la Senavico no se opuso y tengo entendido que hoy resolvió la juez de garantía y le otorga la vivienda a la mamá de Cucho o sea que se le devuelve la vivienda para que ella pueda residir en ese lugar interince sustancia de todo el juicio como debería de ser porque en caso de ser declarado culpable cualquiera de las personas está bien que el Estado se apropie todos los bienes que se confisque y que se venda pero estamos en la presunción de inocencia todavía estamos en un Estado irrisorio de investigación y esta señora ni siquiera está dentro del proceso y la casa había adquirido en 1989 o sea cuando Cucho tenía cuatro años ¿qué tiene que ver esta casa con el proceso? lo que hoy está haciendo la juez de garantía es hacer justicia bueno declaración entonces de la pero lo que dijo allá adentro no se supo no ¿no? no todavía no pero es lo que pasa es que la fiscalía va hurgando más esta vez con el tema de el tema de armas entonces va indagando no es tampoco así extremadamente relevante por decirlo pero le suma al ministerio público también evidentemente en su pesquisa ya que es un caso bastante grande y muy sensible pero supuestamente ella era una de las encargadas de lavar también el dinero y lo que le hicieron le presentaron los libros contables y demás para eso ya se fue al ministerio público bueno son las 7 de la mañana con 42 minutos 22 grados 2 la temperatura actual se pronostica una máxima para hoy de 30 grados con mucha humedad y precipitaciones dispersas para Asunción también sí atención que puede llover el día de hoy y de acuerdo al anuncio que hizo Leila en la semana también desde ayer cae lluvia desde algunos sectores ¿verdad? bueno ¿qué tal Leila? ¿cómo te va? buen día hola Leila ¿a qué? ¿qué tal Carlos? muy buenos días un saludo también para los compañeros y viste se vino la lluvia yo te dije se iba a venir la lluvia Carlos ¿dónde? ¿dónde vino la lluvia? mirá la pista mojada ¿só con cloaca o no? ese es el charco todos que salimos temprano nosotros de camino al canal y nos encontramos con la lluvia por el camino no sé bien en qué zona era porque estaba medio dormida pero nos encontramos con la lluvia pero yo voy a salir a favor de Leila no es Leila la que da el pronóstico ella lee no, no, no empecemos ya vamos a hacer el debate también ¿cierto? sí, sí en Luque dice que es lo de llovia pasó por Luque y ahí es donde yo ya también llovía bueno ¿y dónde estamos ahora Leila? bueno estamos en la zona de Lambaré en el barrio San Isidro sobre justamente las avenidas San Isidro y San Ignacio donde elegimos uno de los baches de la ciudad de Lambaré y que ya estamos viendo en imágenes uno de los baches no es San Lorenzo señora señora es la ciudad de Lambaré que está ahí haciendo competencia prácticamente y bueno decíamos sobre la avenida San Isidro y San Ignacio donde los vehículos pasan lentamente prácticamente en esta zona y vamos a ver si podemos bajar y cruzar también en esa zona porque hay mucho tránsito a esta hora y tratar de mostrar también lo que es el bache que está en este punto desde hace un tiempo ya a ver ahí están esquivando los vehículos cruzamos de este lado también nosotros mucho tránsito no es macana pero llegan totalmente al bache y eso es lo que golpea también hoy en día esto es ¿qué calle decía Leila? ahora donde está justo mostrándole las imágenes esa es San Isidro y esta la que cruza es San Ignacio la avenida San Ignacio y vemos las condiciones en las que está la calle el empedrado se ve no es que se llevó un poquitito el agua en la parte del asfalto sino prácticamente todo el empedrado se ve en esta parte ahí van pasando también los vehículos en este punto tratando de evitar un poquitito toda esta zona pasando despacito porque no hay muchos lugares es una calle bastante angosta de doble sentido ¿me pueden andar Gaña y Las Palmas por favor? para hacer recorrido por favor ella eligió uno de los baches Lambaré lo dijo muy bien porque seguramente hay una cantidad de baches que reclaman también pero ahí tenemos una lista tenemos una lista que nos pasó Andrea pero anotamos también esa dirección blanca lamentable está en el recorrido que va a hacer Leila también hoy por la zona de Lambaré en donde se nota que uno dice pero no es muy difícil poder solucionar el problema ahí pero cuando te va la municipalidad te dice tenemos una cantidad de baches bueno ese es siempre el argumento ¿sabes qué pasa? yo el primer año lo entendí al intendente y a todos los intendentes que nos arreglan sus baches porque siempre empiezan dicen no el anterior llevó toda la plata ejecutó todo el presupuesto y nosotros no podemos hacer nada un año lo entendí además el intendente de Lambaré hizo un video que se subió en un taxi y le preguntaba a la gente que le preocupaba que agarren al intendente de Lambaré otra vez su taxi y se vaya por Argaña se vaya por esa calle y se va a dar cuenta que es lo que está mal si es que no ve ¿verdad? y ahora ya tiene plata porque vos te vas a intentar pagar tu registro ¿ya tiene plata el intendente o la municipalidad? y eso es lo que no te quiero decir pero la fila que se forma en la marea para sacar el registro nomás larguísima la fila ahí está y la lluvia que lleva todo también de vuelta no le vaya a culpar a la lluvia sobre todo la lluvia de Leila que no sé por dónde pasó era porque nunca llegó la lluvia meteorología creo que anuncia tormentas eléctricas para el día de hoy está una de dos ayer ayer fue el debate hoy va a llover hoy va a salir ayer no salió el sol Carlos salió el sol claro que sí salió el sol ayer salió el sol lindo día hay que ir a favor de Leila bajo techo estamos en un país muy grande por zonas bueno gracias Leila gracias situaciones entonces en la zona de la maré baches también y las condiciones que se cuentan el tiempo también son las 7 con 46 minutos de Tucú cuando pasamos a otro tema de Tucú de Semana Santa Tucucucarú de la campaña no 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 pero hay la comunidad Pekazú en el Alto Chaco cerca ya de Bolivia a 800 kilómetros de la capital dice que no reciben ayuda del gobierno no no tienen nada ya de chacras porque hay una invasión de Tucú y 20 familias dice que fueron censadas por emergencia nacional seguramente de acuerdo a lo que informan es la comunidad Pekazú pero están prácticamente a la deriva porque no no tienen ningún tipo de asistencia y los Tucú están invadiendo están comiendo lo poco que tienen y se están quedando sin nada de cultivo y la situación es desesperante en ese lugar y están pidiendo que a través del sistema nacional de televisión las autoridades nacionales vayan hasta ese lugar yo me acuerdo que hace cuando estrenábamos este set Carlos me hizo aprender todo lo que había y por haber del Tucú nos fuimos a hacer una invasión y era una invasión en aquel entonces las primeras imágenes que se viralizaban eran del Brasil y después llegó acá a Paraguay y justamente en el Alto Chaco es donde empezó a afectar y acabaron con la con lo poco que hay en esa zona y supuestamente se busca depredadores de este insecto y ahora nuevamente se está teniendo este drama y le está afectando a comunidades indígenas que viven de lo que cultivan bueno pasamos a otra información durante esta noche madrugada también conversamos con una mujer que dice que está siendo víctima de una injusticia ella trabajaba ya hace bastante tiempo para una familia como encargada de la limpieza y cuidado de una residencia en zona de Loma Puita casa que pertenece a un militar retirado quien denunció el supuesto hurto de un anillo de oro y como única sospechosa aparecía esta empleada fue denunciada detenida el caso ya ahora es elevado a juicio oral y público y según su defensora no existen pruebas contra la misma dijo que el ministerio público se basó únicamente en algunas fotografías donde se ve justamente al militar al momento de su graduación donde recibe este anillo una foto bastante antigua según relataba y que es lo único que se ha presentado como prueba sin embargo no hay y dicen conexión entre el anillo y esta persona al menos la forma en que ella pueda quedarse con esta joya vamos a ver finalmente a la abogada Sonia Rojas que nos explicaba la situación nunca tuvo una causa similar a esta porque más bien es una causa parecida a las telenovelas traídas de los años 90 yo personalmente siempre le llamo mi causa de Marimar ¿por qué? porque es la típica causa en donde el patrón por alguna represalia algún problema interno denuncia por el robo de supuestas joyas a la empleada en esta causa tenemos algo muy particular que estamos llegando nada más y nada menos que a la etapa final del juicio oral en donde la fiscalía hasta hoy no ha demostrado uno la titularidad de las supuestas joyas dos el nexo directo con el supuesto robo la fiscalía no tiene pericia mencionan una caja fuerte pero la fiscalía no tiene pericia de la caja fuerte del joyero nada la fiscalía no allanó la casa en búsqueda de los objetos robados o sea no hay ningún indicio sin embargo desde el inicio se denota un poco que hay hay una amistad o una mano negra dentro de esta investigación la primera vez me dijo que se perdió algo y que quería que le culpe a mi hija menor y me acusaba que le culpe a mi hija menor que va a ser mejor así y yo le dije ¿por qué culparle? no puedo culparle a una inocente no voy a hacer le dije y me dijo y bueno iba a caer la justicia sobre él porque yo tengo muchos amigos en la fiscalía yo le reclamé lo IPS le reclamé porque me enfermé y me fui y no había no estaba escrita no estaba escrita me dijo no figuraba pero ellos le sacaban plata para pagar supuestamente y si me dijo me tenía yo te tengo que sacar un chiquitito me decía la señora y después me dijo ¿dónde empezó el problema de... ahí yo pienso que empezó porque ahí lo que ya comenzaba y se perdió tal cosa así después de cuatro años de trabajar de repente no más pasa eso porque te buscaban la vuelta para... exacto exacto ¿vos viste alguna vez ese anillo? no ¿del que tanto sea? no algo de militar no sé qué me dicen no sé la verdad que no sé nunca he visto este caso el miércoles se va a definir a las 8.30 aquí en tribunales en Asunción y lo que decía la acusada que supuestamente desde que ella se percató de que sus patrones estaban pagando el IPS por ella y le sacaban plata de su salario les cuestionó eso y supuestamente allí se le buscó la vuelta como para culparla por esta supuesta situación ¿le descontaban el IPS? pero no pasaban el IPS ¿pero no pagaban el IPS? es lo que dice ella claro porque hay un... se puede comprobar tranquilamente entrando y va a ver si es que está atrasado o no ¿qué es? quise consultar no la atendieron y había sido nunca se inscribió al IPS sino que dice que los encargados de pagarle sus patrones siempre le sacaban la fin de un poquito porque había que pagar su seguro el porcentaje que vos tenés que pagar como patronal hay una parte y otra parte paga la aseguradora creo que en el caso del servicio doméstico es diferente es diferente hay un monto que paga el patrón y otro monto porque viste que el salario también es diferente de la empleada doméstica veremos que pasa en miércoles que se define el futuro que se define el futuro de esta mujer bueno cambiamos de tema hablamos de un caso muy polémico en la semana que terminó incluso apartando a la fiscal inicial del caso estamos hablando de lo ocurrido en Villa Elisa el asalto a una pizzería la fiscal Estela Cardoso había imputado a un hombre por homicidio doloso quien había actuado supuestamente bajo situación emotiva esto según el parecer del ministerio público inicialmente y tras la muerte del asaltante Matías Alcaraz de 19 años ahora la fiscalía general del estado replanteó el caso y solicitó informes de la causa apartó a la fiscal designó a dos nuevos agentes en este caso Giovanni Grissetti y Irene Álvarez quienes deberán hacer toda la investigación nuevamente y determinar si este comerciante actuó en legítima defensa muy polémica la decisión del ministerio público de la fiscal interviniente inicialmente de imputar al comerciante por homicidio doloso dijo que actuó por excitación emotiva y ahora la fiscalía está reviendo el caso y así como están las cosas están apurando a todo dar para que puedan solicitar el sobreseguimiento definitivo para esta persona que está imputada por homicidio doloso nada más y nada menos Claro, aquí ayer se debatió mucho con referencia al tema de homicidio doloso por el hecho de que esta persona una vez más entran a tu propiedad entran armados pero como se toma porque se toma como doloso porque lo que dicen que él intentó o sea no es que intentó sino que no es por digamos como que le dicen que a propósito no que lo que dicen cuando es doloso claro que es premeditado que él quiso quiso hacerle eso a él ¿verdad? ahí donde dicen que es doloso pero no se puede meditado cuando vos planeas y eso imposible es que vos planees verá que hoy me van a saltar y hoy voy a reaccionar pero no he planeado por ejemplo de días anteriores en el cual yo voy a emboscar y voy a matar a esto sino que lo que dice es que yo quise hacer eso ¿entendés? pero lo que no se lo que se tiene que entender acá es que ¿cómo no vas a querer hacer eso si vos te querés defender de alguien? ese pues es el punto ¿verdad? ahí donde tiene porque ponemos acá la cámara un ratito ¿qué es lo que tendría que ser si es que vamos a ver un poco para explicar nomás es como que viene te apunta con el arma y vos para porque vos tenés el cuchillo ¿verdad? y vos te vas ahí y cuando te dice es que vos vos quisiste hacerle eso vos quisiste clavarle entonces es doloso pero eso no es defenderte no, esperate voy a explicar entonces lo que uno dice es que cuando te viene algo con un arma ¿qué es lo que vos tenés que hacer? es así defenderte fuerza vos no le vas a brincar sino que vos te defendés entonces ahí vos no sos culpable entonces de repente tu cuchillo vuela a tu cuchillo y va a caer sobre él entonces no fue no fue mi intención yo no tuve la intención de clavarle a él es medio de una cuestión así que siempre analizamos de esa manera ¿verdad? porque se toma como que vos tuviste la intención de clavarle ¿verdad? ¿y cómo no vas a tener la intención de clavarle si vos te estás defendiendo? no puedes o sea no no se entiende ese punto esa era la cuestión en ese momento exactamente y él entra con un arma de fuego o sea uno lo que dice es de repente si vos te vas a cerrar por el tema no sé si así dice el artículo o dice el código ¿verdad? pero más o menos se entiende de que vos cuando te viene alguien y te atacas de tu casa vos tenés que defenderte nomás vos no podés atacarle vos tenés que defenderte en realidad en realidad sí con este criterio la gente que tiene locales o que tienen casas que son un poquito lindas deberían comprarse el traje de Iron Man entonces pueden esquivar la bala y pueden evitar que la cuchillen y está todo el tiempo con la ropa de Iron Man porque ahí no le va a entrar ni bala ni cuchillo ni nada él cayó a 300 metros del lugar donde ocurrió el hecho pero recordamos este caso que hiciste con un expediente era inclusive con disparos ¿verdad? ese también ese era con arma de fuego y arma de fuego ¿verdad? pero en ese caso fue peor porque al señor le enviaron a la cárcel y el señor fue condenado 15 años de cárcel le dio al principio y él le defendió solamente a su esposa y a su hijo porque le disparaban ya disparando perdió absolutamente todo y también entra el tema de que él quiso disparar ¿verdad? ¿por qué se fue a la cárcel él? porque disparó o sea se enfrentó con los delincuentes y los delincuentes terminaron muertos pero la justicia entendió que él sí le quiso disparar que fue desproporcionada por lo que obtuvo dice de verdad eso dijeron los los jueces anteriores claro esta vez cuando ya finalmente el señor fue liberado y se consideró que actuó en legítima defensa que dijo el tribunal y vos sabes que es algo que ya pasó hace tiempo pero no me voy a olvidar porque recuerdo exactamente lo que dijo la presidenta del tribunal que él actuó protegiendo el bien más preciado que tiene una persona que es su vida y la de su familia le tenía que proteger a su familia él no tenía tiempo en ese momento de llamarle a la policía ni de pedir auxilio al vecino ni hacer absolutamente nada más que defenderse como podía de esos dos delincuentes que entraron en su casa disparando es lo mismo es lo mismo que este caso o sea es tu vida la vida de mi familia o la del otro es lo mismo no hay diferencia porque te están atacando y el otro está armado no es ni de proporcional tampoco en este caso uno quisiera de proporcional porque él tiene el cuchillo y el otro tiene un arma de fuego incluso tenemos un caso de ahora que el que presentó justamente Mariano que es imagínate que este muchacho a quien le le embretan para robarle el celular si él tenía arma ve que el motochorro le apunta él no puede no tiene el tiempo para decirle tenés o no balas imagínate si él tenía él tenía un arma sacaba y le disparaba al asaltante o en ese forcejeo por ejemplo se caía se golpeaba la cabeza el asaltante y le iban a decir ah no su arma no estaba cargada bueno se moría el asaltante si iba preso el que iba a ser asaltado si conversamos con la víctima un hombre que no quiere por supuesto que se vea su rostro está con mucho temor quien no después de este tipo de hechos pero pudo conversar yo digo la exa con noche de las once y media aproximadamente nosotros estábamos ya prácticamente disponiendo de cerrar nuestra nuestra pizzería estaba mi cuñada y estaba yo después ella se percata de que una persona está entrando en el negocio y ella se va como para abrirle y una vez que le abre este muchacho ahora le apunta con el arma de fuego a ella y yo escucho una voz masculina agresiva y entonces lo que hago es asomar mi cabeza al escuchar eso ahora una voz agresiva porque mi cuñada no gritó no hizo nada ella se asustó se quedó del lado entonces ella viene retrocediendo con el impulso del arma y una vez que viene retrocediendo y llega prácticamente hacia mi dirección yo asomo mi cabeza y ahí me ve el joven se me va directamente con el arma o sea que me atropella con el arma porque por lo visto él no esperaba que yo esté ahí y al atropellarme con el arma como yo tenía el cuchillo porque yo estaba cortando mi carne cierro mi ojo y salto por él con mi cuchillo porque si no él me venía con el arma y yo salté por él yo no tuve intenciones de matarle a esa persona en ningún momento porque sale corriendo según lo que se puede ver en las imágenes si yo lo único que quiero hacer es defender mi vida mi integridad la de mi cuñada mi negocio mi trabajo yo en ningún momento quiero quiero matarle a esta persona y al saltar por él yo me caigo y él retrocede y yo me quedo en el suelo a su merced prácticamente y ahí me juega dos disparos como para matarme dos disparos están todas las pruebas se encontraron inclusive las balas dentro del negocio bueno ahí está es lo que declaraba la víctima bueno la víctima del asalto en este caso ahora ya es y como queda el tema de la fiscalía ahora la fiscalía solicitó todos los informes a criminalística se constituyeron otra vez al lugar absolutamente todo lo que se habla es que la fiscalía va a apurar los trámites para poder pedir el solicimiento a este señor ¿verdad? ¿te acuerdas del caso? varios casos se dieron estos días en J. Augusto Saldívar ¿te acuerdan? ese muchacho que pasaba de casa en casa y llegó a lo de un señor ¿verdad? que no tuvo otra alternativa que dispararle la fiscalía hizo todos los trámites legítima defensa después también se dio el caso de Lambaré ese autoservis ¿verdad? donde entraron también la misma cosa últimamente se está el criterio por lo menos que maneja el Ministerio Público apunta a legítima defensa ¿verdad? por eso sorprendió esto y el caso un caso muy emblemático también de Ciudad del Este ¿te acuerdas del señor? ese que entró en su casa también ¿verdad? que la fiscalía investigó muchísimo hasta que finalmente también no lo imputó pero te das cuenta porque ese caso de Lambaré fue al poco tiempo que vos sacaste en expediente el caso de este señor de allá de San Alfredo y justamente en ese momento al poquísimo tiempo en que se da la revisión de la medida ocurre esto y ya no se fueron presos ya no se fueron más presos y también en el vecino país este doctor también ¿te acuerdas del caso de defensa que se fue preso del paraguayo también ya la absolvieron pero cambió de casa a los soldados con temor un montón de cosas ¿verdad? que lo que pasa justamente cuando esta gente empieza a salir yo creo que es bueno también que este hombre de la pizzería no haya salido en los medios su rostro ¿verdad? porque después esto ya se viraliza y después queda como expuesto también no solamente él sino toda su familia así mismo bueno queda entonces a cargo de nuevos fiscales ¿quién es el fiscal que ahora está? el fiscal Grissetti y la fiscal Álvarez que van a estar y que de alguna manera van a ver la equivocación de lo que se hizo anteriormente también a nivel judicial ¿verdad? va a ser como un golpe también para ver cómo lo analizan y lo ven posteriormente esto mirando un poco este caso del hecho ocurrido también en la semana que fue bastante comentado pasamos a otro tema pasamos de vuelta del caso Víctor Bogado con Gabriela Quintana indignación de lo que muchos hablan de una condena simbólica exactamente un año para el legislador un año y medio para la niñera pero en este caso ninguno de los dos va a prisión el tribunal de sentencia tuvo criterios divididos dos de los integrantes fueron por la condena y mientras el tercero por la absolución directa dice que no se probó el hecho punible de estafa que el ministerio público no pudo probar y es por esta razón que aplicaron esta condena para muchos simbólica escraches en un momento dado se empezó a gritar afuera y hay audio de ambiente y también otras afuera este tribunal le pasó la mano a los tres acusados le tembló el puño porque se daban los elementos probatorios para que sea justamente la condena por estafa por lo menos que tenía una expectativa mucho más alta le dan por un un tipo penal muy denigno que está a punto de prescribir y de esa forma le están pasando la mano nada más y nada menos a un personaje como es Víctor Bogado que en el año 2011 fue justamente sobreseguido fue sobreseguido y hubo un perjuicio de más de 12 mil millones de guaraníes en una entidad nacional una institución estamos con un senador condenado ¿ustedes creen que igual puede seguir en su banca? nosotros vamos a procurar de que esta sentencia quede firme si queda firme él va a perder su banca él va a salir por la puerta chica él no va a salir nosotros vamos a hacer ese esfuerzo inmenso que vamos a cuidar todos los plazos los procesos los plazos para que esto por lo menos quede firme y que él con esto pueda abandonar su banca bueno vamos a otra información a la zona de Capiata algo que sorprendió al propio empresario y también a los intervinientes ¿por qué? porque una millonaria carga fue detectada en un camión que transportaba mercaderías cárnicas la empresa responsable detectó movimientos extraños en el vehículo que transportaba habitualmente carne ¿qué pasa? avisan a la policía para saber cómo dónde estaba el vehículo y detectan que en realidad estaba transportando marihuana la millonaria carga fue detectada en un camión transportador de mercaderías cárnicas la empresa responsable detectó movimientos pocos oales en el GPS una intervención policial logró descubrir la droga los panes de marihuana estaban en este depósito de la zona de Capiatá acabamos de verificar que tenemos sustancias aparentemente en varias cajas sustancias estupefacientes ¿verdad? el camión según información de parte de la comisaría octava de que iba a servir de transporte para esta sustancia entonces lo que vamos a proceder a verificar si dentro del container algún otro indicio que lleve relación para poder determinar ya respecto a este vehículo a raíz de que hubo este accidente de tránsito justamente en el cual ustedes vieron de que había varias columnas justamente nosotros y por el movimiento que algunos vecinos manifestaban que solamente a la noche se empezaba a trabajar en este lugar entonces justamente nosotros teniendo la presunción de que se encontraba en este lugar estupefaciente entonces le solicitamos a la dueña para que se apersone para que en presencia de ustedes justamente ella también se encontró entonces estamos viendo de que hay una importante hay un importante cargamento de esta presunta marihuana un conteo parcial habla de por lo menos 4000 kilos de la droga el conductor del camión quedó demorado se trata de Alfredo Ramos Jiménez la propietaria del lugar dijo no saber de la carga usted no tenía idea de lo que había en su depósito no claro que no nada que ver luego ayer a eso las once y media por ahí se fue llegando un señor en mi trabajo donde me dice que quería alquilar y me iba a dar una señita nada más pero esto funcionaba no actualmente como un depósito material de construcción no 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 nada que ver no 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 vos no sabía en qué se estaba utilizando y quién están por detrás no 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 claro que no como voy a saber si me llamaron o mami por teléfono yo como dueña obviamente le dije si te voy a alquilar la fiscalía sospecha que la carga estaba siendo preparada en el sitio el camión debía llevar la carga de carne a Chile por lo que se sospecha que este era el destino final de la droga bueno recordar Elis y Kiara que vamos a regalar un millón un millón de guaraníes y cómo hacemos eso hay que enviar SNT al 222222 es importante Carlos recordar que es mensaje de texto no a nuestro WhatsApp exactamente mensaje de texto SNT al 2222 un millón de guaraníes vamos a regalar aquí en Pulso Urbano esta mañana SNT al 2222 para que usted tenga platita el fin de semana así que empiece a enviar SNT al 2222 son las 8 de la mañana con 21 minutos ya son las 8 con 21 minutos 22 grados 2 la temperatura actual momento de hablar un poquito de fútbol y a ver qué pasa en el este del país ¿por qué? porque allá se está concentrando la actividad del día de hoy a ver si ya tenemos imágenes con Irán Navarrete ¿verdad? Irán bastante bien bastante bien no hay club en esto soy 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 no hay vice 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 no hay que ser más claro no pero antes la gente se emociona por la cobertura que uno hace no se emociona porque no tenemos absolutamente nada que ver con no 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 de hecho estamos hoy con un clima de fiesta aquí en la zona este del país ayer había llegado ya el decano justamente en el kilómetro 18 de Mingahuazú con una gran multitud que había recibido ya inclusive en caravana al plantel decano porque hoy se podría dar la consagración del tricampeonato para Olimpia justamente aquí en la zona este del país contra Santaní y tiene muchas posibilidades de salir campeón es decir depende de él como también podría salir campeón si el partido de Cerro terminara perdiendo o empatando es decir hay muchas probabilidades por lo que el pueblo olimpista está aquí con mucha esperanza de salir hoy campeón y además también para la caravana gran caravana aquí en la zona este del país de hecho ya hemos visto varios vehículos con sus banderas grandes banderas que inclusive llegan a arrastrarse en el suelo banderas de Olimpia obviamente y la ciudadanía que está esperanzada repito en esto en salir campeón bueno acá me acerca a algunos señores buenos días que tal como están no se puede decir madrugando pero está aquí ya comprando las entradas para el día de hoy bien 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 si le querés ir para usted la entrada para la familia no para mí estamos muy ansiosos para el partido y ver olimpia saliendo campeón sale campeón hoy si o si si o si sale ¿cuánto gana olimpia? mínimo 2 a 0 ¿dobles de? Tabaré Viudes y Roque Santa Cruz Roque Santa Cruz imparable Roque tiene mucho para dar todavía ¿verdad? claro que si perfecto gracias señor bueno aquí me acerco a otro que ya está con su remera de olimpia bueno como amanecimos todo bien todo bien acá ansioso para el partido olimpia esperamos a Mo Lear 3 a 0 todo bien para gritar el tricampeonato desde ayer que hay un ambiente aquí bastante olimpista en la zona este del país sí acá territorio olimpista olimpia siempre acá viene a los estadios acá hay territorio olimpia hacia el este territorio olimpista claro porque de hecho ayer se agotaron las entradas tanto de norte como de sur es decir el estadio lleno hoy y olimpia sale campeón sí esperamos unas piezas total gritar el tricampeonato como corresponde olimpia es grande grande olimpia y debe ser el campeón por sí solo no dependiendo de ser siempre olimpia es grande todo todo olimpia es grande no depende de nadie 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 ahí está bueno este es el ambiente de carlos compañeras aquí en la zona este del país repito esto clima de fiesta muchos vehículos ya con su bandera de olimpia la ciudadanía que va llegando si te escucho carlos ahora en el estadio en sí cómo está el gramado se dice que todavía el gramado vamos si se puede vamos vamos si joel suele entrar y probar inclusive así que vamos a hacer lo mismo va a hacer un trote también irá porque eso hace joel si joel suele entrar trotando inclusive la cancha y ganes jugador suele jugar todavía o no jugar que juega play y a vilán y eso tiene su equipo de fútbol no sé si ganes juega o no alguien dijo ahí juega play yo dije irán me hago cargo que ahora soy pero lo que pasa es que con Gavilán Gavilán parece que se pone nomás la camiseta y después aparece ahí Gavilán tercer tiempo parece lo que juega Gavilán sí, exactamente ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días bueno, queremos pasar a ver nada más el estadio cómo está el gramado se puede, ¿no? muy bien estamos vivos decirle que estamos vivos para poder la ley irán para algo estamos vivos hay que meter un trotecito ya el vestuario ¿cuál va a hacer, Irán? por supuesto ¿cuál es el vestuario Olimpia? adelante el vestuario Olimpia es siempre hacia este sector ¿dónde? es hacia la zona digamos vamos a tirar el vestuario a ver cómo está preparado vamos 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 a acercarnos Irán de hecho es el estadio bastante grande Jorge Paren imposible que corra no no, Irán aquí es el que corra un poquito sí ahí está ahí no, basta aquí está ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la última puerta? vamos ya está ya está ya está bueno acá también va a buscar conmigo el señor Paulino Zarracho estamos en vivo para SNT buscando el vestuario de limpieza la misión ahora sí 100% muy bien muy bien los dedos de Iván eso para la historia esos tres dedos que hizo Iván muy bien así que parece que está aquí está el vestuario visitante pero está cerrado sí, está cerrado alguien entró ¿quién entró a alguien? sí, entró a alguien ahí sí, lo más que estamos en vivo mira, alguien alguien parece que no lo quedó con el puño no, no, me dice me dice que no está nadie sí no, le he dicho alguien sí pasó pero aparentemente fue de largo mirá, alguien le dio un puñetazo a esas puertas ¿eh? o no yo creo que habrá sido un partido o un postpartido caliente que habrá terminado de repente algún 2 a 2 con un gol que o alguna vez salió afuera y fue marcado como gol alguien le dio si no, un gol que no era eso ¿era? el gol fantasma claro, claro sí pero vamos a ver el estadio se nota que son 3 puñetazos 3 puñetazos y bueno, puede ser patada porque si no es diferente sobre todo por la altura a no ser que sea ¿cómo está, Pedro? Pedrito, Pedrito es el encargado aquí del estadio el que prácticamente comanda todo ¿no, Pedrito? ¿cómo está? no, no ayudante acá del amigo no ¿está en todas? tenemos en todas partes prácticamente sí, estoy ayudando en todo al amigo Alcaraz le estoy ayudando ¿del 3 y también al limpieza? no, ¿verdad? no, solo el 3 de corazón ah, solo el 3 de corazón con los oyentes el estrado bueno, aquí está el gran estadio para hoy sí, con la carretilla donde se podría considerar campeón o tricampeón olimpia yo creo que está muy entusiasmado también usted hoy don Carlos ¿cómo digo? no, no le escuché ¿qué dijiste Irán? está muy entusiasmado para hoy como siempre como siempre usted sabe que Pulso Urbano entusiasma ¿verdad? juegue que juegue en minutitos vamos a analizar acá la vamos a tener a Sosa Brigante y a Trole hablando un poco del robo que sufrió Cerro ¿verdad? sí, ese era del gol que no fue del gol fantasma sí, sí bueno, está gente de hecho lo que están probando los que prueban el pasto ahora son algunas aves bueno, esa es la imagen entonces, así está el estadio donde va a jugar Olimpia donde va a jugar Santaní también, ¿verdad? 17 horas este partido sí, señor bueno, los detalles ya en segundito y también ustedes van a tener toda la previa lo que viene después también en C9N en los servicios informativos el día de hoy y también en Noticiero a la noche completito también en el resumen en el SNT bueno, vamos a otro tema está Jorge Escurra también en otro sector Jorgito así es, Carlos saludos nuevamente para vos todos los compañeros en piso y todas las teleaudiencias del SNT estamos en la zona del barrio San Antonio de la ciudad de San Lorenzo donde ayer en horas de la madrugada lamentablemente una mujer de 33 años falleció en un terrible accidente de tránsito causado aparentemente por un bache de la ESAP quisimos llegar hasta este lugar para justamente mostrar si de verdad ya se había realizado la reparación correspondiente grande fue nuestra sorpresa al encontrarnos solamente con unos neumáticos que están tapando provisoriamente este bache que en realidad es un registro cloacal de la ESAP sabemos que es de la ESAP porque inclusive tiene todavía la tapa que dice Corposana 1994 según los vecinos de la zona ayer ya estuvimos realizando un recorrido y nos decían de que este bache está así hace 5 años y se tuvo que esperar que una persona falleciera debido a este accidente que tenemos incluso imágenes de circuito cerrado para que se pongan cubiertas en el lugar y así prevenir que otros accidentes ocurran obviamente que esto no es la solución es un bache muy profundo como pueden ver y tiene la tapa de la ESAP es un registro cloacal que hasta el día de ayer por lo menos aún perdía desechos cloacales en este lugar por lo que el lugar siempre estaba mojado la pista estaba siempre mojada y eso también contribuyó a que ocurriese este accidente de tránsito con derivación fatal repetimos estamos en la zona de San Lorenzo en el barrio San Antonio esta es la avenida Manuel Ortiz Guerrero y la otra calle es Garibaldi y hasta hoy en día hasta este momento en vivo y en directo desde este lugar no hay solución al respecto me imagino que esto no ha sido colocado por la gente de la ESAP sino más bien por los propios vecinos para así evitar otros hechos de accidentes de tránsito ayer hablábamos con los vecinos y nos decían de que hace 4 o 5 años aproximadamente esto es constante aquí los accidentes de tránsito más todavía los motociclistas que caen en este pozo que muchas veces uno no se percata de su existencia cuando hay agua por sobre todas las cosas uno no mide la profundidad de este bache si te escucho Carlos bueno lo que uno ve en el circuito cerrado mirando un poco el circuito cerrado cuando viene uno que es mucha velocidad y él pega en ese bache y vaso de la vereda eso no estoy entendiendo vamos a colocarnos al otro lado Jorge para mostraros justamente cómo fue el accidente si el vehículo venía de hacia Ñembu y rumbo al centro de San Lorenzo en esta dirección que estamos nosotros ahora la cámara de circuito cerrado es la que se encuentra a mi izquierda y es la que captó el momento en que el vehículo pasa por este sector atropella el bache a una muy alta velocidad y eso hace que pierda el rumbo y va a impactar por aquella muralla detrás del camión azul donde iba caminando una mujer que acababa de salir de su lugar de trabajo a la una de la madrugada ella salía de su trabajo después de limpiar y colocarlo en orden a la una y media ella estaba yendo a su casa que se encuentra aproximadamente 800 metros de este lugar y es alcanzada por este vehículo que salió que perdió el control el conductor y la mujer iba caminando normalmente y ella ahí es alcanzada en este mismo lugar en esta esquina donde justamente la muralla se derrumbó por completo y obviamente que debido al impacto la mujer fallece en el lugar pues es que mirando digamos el trayecto que hace porque ahí se nota también el circuito que se ve de frente ¿verdad? que ahí no se nota cuando la atropella ella pero sí se nota de frente cuando viene ¿verdad? y es como que bueno ahí vemos el rostro de la mujer fallecida en el circuito se observa digamos de que viene y está muy en el borde ¿verdad? agarra muy en el borde y ahí le toma la rueda izquierda sería y le lleva hacia ese lugar la velocidad también hace de que no pueda controlar el vehículo y vaya ahí hasta donde está y ahí justito porque ven el video como justo tampoco ella se puede dar cuenta por la velocidad que trae el auto de que el auto le venía encima ¿verdad? o sea ella ahí frena un poco no sé si ustedes se dan cuenta y ven de momento que frena un poco para poder ya no le dio tiempo de reaccionar le llegó todo esto y te cuento Carlos que justamente el conductor del vehículo es un joven de 21 años de edad identificado como Oliver Benítez Rodríguez que fue detenido por agentes de la comisaría primera central el mismo fue sometido a la prueba del cotés dando resultado negativo también aún así está a disposición del ministerio público él está en la sede de la comisaría primera la mujer fallecida fue identificada como María Estela Amarilla Vera de 33 años madre soltera que deja huérfanos a tres hijos ella incluso no tiene familiares fue criada por una mujer en la zona de Fernando de la Mora según lo que nos relataban los vecinos que esta mujer no es su familiar pero si la mujer le habría cuidado desde su niñez y es la que le crió y ella también está enferma por lo que no se pudo hacer responsable por lo menos del cepelio por lo que los vecinos del barrio San Felipe se colaboraron entre sí y pudieron realizarle el cepelio en un inquilinato debido a que ella no contaba con familiares si sus exparejas en este caso dos hombres quienes son los padres de los niños que ella tiene llegaron hasta el lugar y llevaron a las tres criaturas uno sería padre de dos criaturas y el otro de una de las de las criaturas de tres años de edad los niños tienen entre tres a diez años y los vecinos la entregaron a los padres de los mismos y bueno ya la mujer me imagino que a esta hora ya habría sido enterrada ella es de vivía en la zona del barrio San Felipe a unos 800 metros de este lugar y ella todos los días salía a esa hora de la madrugada la una de la madrugada salía a su trabajo en una lomitería que se encuentra a pocos metros de este lugar y ella estaba rumbo a su trabajo caminando porque a esa hora obviamente que no hay colectivo y era el trayecto que ella hacía diariamente de lunes a lunes según nos comentaban sus vecinos bueno gracias gracias Jorge gracias muy amable bueno situación entonces que se plantea en ese lugar y queríamos recordar también como se vivió ese momento bueno por otro lado vamos a un caso que se daba un caso un choque de motocicletas de acuerdo a lo que estamos recibiendo es que ahí tenemos el video que doblan la otra porque no estoy entendiendo como es el 3 de mayo fue esto pero no quería el otro venía derecho y el otro quería entrar en esa calle lo que ahí fíjate frena como para girar viene el otro o sea que yo no veo el otro donde viene si no se ve la otra moto esto ocurría en el kilómetro 2 kilómetro 25 frente mismo a la comisaría de Mboy y aparentemente de acuerdo a los datos que nos envía la familiar de la víctima que la persona se huyó y no le detuvieron perdón le detuvieron le dejaron libre a la persona que le chocó al hermano impresionante bueno no es fuerte porque ahí quien tendría la culpa de esto el que está doblando si se puede girar ahí primero y después el semáforo me parece que el que está doblando entró mucho ya bueno lo que se puede ver si uno va a hacer el cálculo de la calle en sí hay que ver también si el de la motocicleta roja le daba verde estaba girando ahí a lo mejor el semáforo le daba verde y el otro no vio son cuestiones que no habla del tema del semáforo la denuncia no la información que llegó a la producción es que el que le chocó a su hermano ni se quedó ni habló le estamos buscando le detuvieron y le dejaron libre de acuerdo a lo que expresa pasó la luz roja dice ah dice quien el que casi no la el que viene rápido no el que está por doblar eso es lo que envía acá el hermano de la víctima ah eso es lo que envía bueno ahí entonces se entiende un poco porque la digamos que este avanza verá el de rojo avanza para doblar verá evidentemente le dio verde de acuerdo a la denuncia y el hombre que viene de frente y como pero nos cae también el otro si cae claro que caen los dos caen los dos caen y evidentemente eso hace que eh salga lesionado bueno impresionante y después se fugó dice pero le detuvieron le dejaron libre no acá yo te leo lo que dice le dejaron libre dice el que chocó a mi hermano ni se quedó ni habló lo estamos buscando lo detuvieron luego le dejaron libre textualmente lo que dice el mensaje enviado lo que dice no se hizo cargo del occidente la pregunta porque hoy 3 de mayo pasó eso envió bueno ahí está también y otra otra imagen que nos envía también en la zona de pedro juan caballero verá es terrible estas son imágenes de ayer dice por lo visto la lluvia fue fuerte en la zona de pedro juan caballero y nos envían también a nuestro número de whatsapp al 0986 303100 tiene audio no si el de hierro sea mío la intendente con la gente con la gente con la gente con la gente desastre el camino río acevedo río acevedo río acevedo una vergüenza mamina con la moto ari me entiendes que tuve me voy a cruzar totalmente inundado una vergüenza ahí va a ser la vehículo pero arriba pero la de esa de mi moto arriba está más ni media ahora no que ni ni 50 milímetros de lluvia esto es una vergüenza va aere y cuando ya voy la de sau el fluvial como corresponde una vergüenza poca inversión necesita poca inversión mamina de bárbaro misericordia será aislado y tengo que estar a barrio periférico va a Santa Ana virgen de los pobres una verdadera vergüenza gracias a los compañeros barrio bueno esto Pedro Juan gracias a la gente que nos envía también con el relato y donde cuentan la situación que se plantea o sea ayer estaba así no es que estamos hablando de días anteriores o hechos anteriores verdad y no creo que yo no escuché no hay lluvia muy grande en la zona Carlos muchísimas calles están así cuando llueven me acuerdo te acuerdas aquel procedimiento que hicimos los 11 allanamientos en Pedro Juan nos tocó ir por la zona de San Jaco que está apenas llueve y como no tiene un desagüe pluvial y hay zonas donde por ejemplo la altura de la acera de un lado es más más elevado se convierten en verdaderos ríos en la zona de Pedro Juan y eso es lo que decía no tienen desagüe pluvial y esto es muy cerca de la penitenciaría impresionante es el raudal que se tiene en la zona de Pedro Juan hay barrios que se quedan totalmente apartados cuando apenas cae una pequeña lluvia ya todo el agua de las calles de las casas van a las calles y se inunda impresionante bueno ¿qué más? tenemos más sí llega un video un circuito cerrado de lo que pasó ayer en un supermercado una persona en estado de ebriedad entró ¿verdad? y fíjense cómo se desarrolla la cuestión ahí vemos va agarra el cigarrillo entra ahí se va a ir ahí se dan cuenta y vienen hasta ahí ahí viene la encargada ¿verdad? la cajera va a pedirle que devuelva o que pague ¿verdad? va en la parte de atrás si le sigue y después intenta salir y fíjense ahí cuando intenta salir por supuesto ¡híjole! claro pero este también impresionante la violencia con la que actuó ¿esto que dónde estaban antes? y ahí se fueron detrás mira terrible la verdad que primero tendrían que salir por estos muchachos y ven que el tipo mira todo lo que aparece en la carnicería todo ¡qué bárbaro! impresionante no, ni podía haberle reventado la cabeza fue un impresionante como le empuja después pero ahí ya iba a irse ahí se iba a ir entonces la cajera no, se dio cuenta y vino para para decirle que pague por el cigarrillo y ahí se va se va otra vez y ahí todavía no aparentaba nada ahí si vino con todo va a salir y ya se quiso poner y ahí ya le viene pero imagínate su cabeza podía golpear de hecho ahí en el momento no puede siente nada pero después del golpe se siente y va a quedar con esa secuela también laquimosa gente ahí se nota que no tienen guardia de seguridad por lo visto que no lo cierto es que me dicen que la persona que hizo eso está detenido sé que una vez nos dijeron en un supercarlo no ponemos nosotros guardia de seguridad ¿por qué? ¿por qué le van a matar? ¿le van a matar? si es que él se quiere reaccionar o le va a herir o el que preferían ellos no tener guardia de seguridad por ejemplo acá me pasan la fotografía de la persona ya después cuando fue detenida fue detenida sí fue detenida ¿por ellos mismos? la policía ya llegó ahí seguramente la capturaron allí ¿está sentado también? sí hay otras fotos ahí está ahí está bueno y si se lo detuvo la violencia con la que mucha mucha violencia bueno vamos a otro hecho esto en J. Augusto Saliba ¿verdad? sí esto ocurrió a las 19.30 ahora aproximadamente dos jóvenes le asaltaron a una señora inmediatamente se comunicó al sistema 911 y fueron los linds escuchemos el audio ambiente bueno finalmente fueron detenidos estos dos sujetos tras asaltar a una señora todavía no tenemos las identidades pero vamos a ver si vamos ampliando más tarde la detención de estas dos personas que habían asaltado a una mujer una vez más la reacción de los vecinos una vez más rápida reacción y lince también lince que está medio desaparecido ahora es la primera vez que escucho no sé después de un mes por ahí que el grupo lince actúa en realidad te envían la gente del ministerio del interior te envían todos los días fotos fotos con un detenido fotos con un detenido del lince pero eso es para medio de presa escritora pero prácticamente le hicieron desaparecer de la esfera social a la gente del lince no sé por qué es una decisión del ministerio del interior después de aquel incidente y prácticamente los trabajos del lince no se destaca porque si están haciendo envían si son detenidos menores o está bien pero antes nomás eran grandes operativos también en el cual se detenían pero bueno después salen todos también rápidamente y después tienen que otra vez lince o los aldos que los aldos el otro grupo de motociclistas también que trabajan en capital sobre todo el grupo de los aldos otra cosa que envían también una fotografía la gente también de un accidente que ocurrió hace una hora en Santísima Trinidad y Río Pilcomayo ¿estacionó Manny? no ¿estacionó Manny? oh sí ¿qué? ¿una muralla? sí enorme sí hecho prácticamente todo hace una hora aproximadamente ¿dónde es? Río Pilcomayo y Santísima Trinidad Santísima Trinidad en el barrio Trinidad de Asunción ¿qué hay ahí? es como ese no es un colegio no sé ahora está enviando le estoy pidiendo más datos no si la muralla que está atrás de la facultad de Derecho la pande mira lo que es allá ve una garita parece una garita me dice que ocurrió hace una hora aproximadamente la persona que nos está enviando los datos con relación a esto y ya vamos a saber un poco más qué fue lo que pasó ¿verdad? porque se nota que de hecho no era una murallita cualquiera era altísimo era de hecho prácticamente todo Río Pilcomayo y Trinidad Santísima Trinidad Santísima Trinidad y Pilcomayo ¿dónde es Pilcomayo? puedo salir esto un ratito para ver si es que tenemos más datos de eso un ratito voy a salir a la computadora para leer el mensaje que nos envía a ver una chica es la que estaba al mando del vehículo dice y la gente que ubica Santísima Trinidad hay un árbol ahí en medio de la calle bueno y ahí fue el accidente ahí casi entre la ampande dice más o menos en esa en esa zona fue el accidente sí acá mucha gente está enviando mensaje con relación a este tema acá se nota Rolando si uno mira acá Santísima Trinidad y Río Pilcomayo termina por Santísima Trinidad Río Pilcomayo sí y acá vemos una pileta algo acá y acá hay acá están diciendo la calle que va a la segunda compañía de bomberos dice y ese es ahí está termina y comienza ahí ex ex ampande dice acá enfrente que se nota la muralla ahí ¿por qué ex ampande? perdían la propiedad la gente de la sesión no sé y aquí vemos un yaipurú renta car se alquila autos lo que no veo es esa entrada así se ve acá o no porque parece como una entrada enfrente la muralla larga de ampande sí ampande parece como una entrada en el hay una en el medio mismo hay un árbol ahí frondoso donde en el medio de la ruta de la ruta de la calle ahí está acá puede ser en el medio de la calle el árbol al auto no sé si es la entrada de esta casa o así pero ahí ocurrió el accidente solamente por mirando el detalle esa parte donde llevan si vos trae el auto y ahí ahí donde quedaba la muralla digamos porque se nota que es como que agarra un borde una entrada que es lo que se nota por lo menos ahí donde ocurrió el accidente lleva y cae encima ahí está la fotografía nuevamente del accidente ahí está se nota que cae que cae como la muralla ahí encima del vehículo una mujer estaba al mando de este yo le pregunté ahora si que porque se embistió por una muralla por una ahorita ahora vamos a ver que me que me dicen la velocidad la velocidad tremenda porque esa muralla se ve que una muralla muy alta muy imagínate ese pilar que tiene eso es cemento puro sería ahí lo que vimos por la pileta esa por la fotografía en sí nomás se nota ya el Ejapande allá que está el local allá encima la muralla y se nota que ahí hay como en ese lugar en esa zona donde ingresó pero será que no le pasó nada imagínate que duro ver su vidrio acá me dice es la casa el precio de fútbol de salón no sé están enviando muchísimo al arcón al arcón eran el viejazo y al arcón era eternamente no sé quién es ahora no sé quién es están yo te digo nomás carlos que a chón no te hace caso si será que al arcón al arcón pero acá dicen otro apellido por eso algo al arcón dijeron al arcón no no tengo con esa actitud porque la gente está enviando al arcón lo que sí le llevó su muralla por delante que es lo que lo que si va a tener un gasto tremendo con arreglar esa muralla a no ser que tenga seguro bueno pero es lo que ocurrió esta mañana ya porque se nota que cayó una parte hace una hora más o menos mira que Santísima Trinidad no es una doble avenida como para irse muy rápido porque tiene también sus bachecitos tiene también sus bachecitos así que qué pudo haber pasado en ese lugar a ver bueno y al menos ese es el accidente que ahora nos comenta que ocurrió también que mucha gente está viendo la gente está tirando ese vehículo pasó por Itapúa a 100 más o menos ya le agarró a un auto dice yo estoy en un negocio y sobre Itapúa Itapúa es la calle esa que sale también a Santísima hacia el hospital materno más o menos y dónde sería si me damos un poco el mapa a dónde sería Itapúa a cambio hacia el colegio técnico Javier por Itapúa hacia la calle el técnico Javier que sale al hospital después otro mensaje dice hacia acá lo que habrá agarrado de acuerdo a lo que vemos nosotros es aquí este Itapúa este Itapúa y acá agarra Santísima Trinidad va todo este trayecto hasta acá hasta este acá otra gente envía mensaje también ahí de la zona dice ahí por Itapúa y Trinidad pasó el semáforo a 140 una muralla durísima hecho de una de una mansión dice la gente este Itapúa estoy leyendo los mensajes que la gente envía que conste que la gente está deportes ciudadanos no ahí se ve digamos el recorrido que hace Santísima Trinidad va a varias cuadras acá envían más fotografías estas ya son otras fotos que nos están enviando ahí se ve la casa ahí al lado se ve la camioneta perdón voy a mover un poquito ahí a un costado se ve la camioneta y ahí a la conductora ya siendo trasladada por los bomberos cerca de la segunda compañía de bomberos fue el perfectamente ya la casa y ahí se va antes la gente ya ubica la casa de quien es el lugar donde ocurrió el hecho entonces esta mañana que se habla no se identifica todavía la persona verdad no voy a salir si es la casa de Rolando Alarcón me dice un amigo juez que es la casa de Rolando frente a Ampande exactamente bueno Ex-Apande se va a saber porque hay muchas cámaras de seguridad por la zona yo creo que la casa misma también tiene pero llevó por delante ahora lo que digo algo habrá no sé que habrá pasado porque la gente dice que circulaba a una altísima velocidad iba muy apurada aparte de la velocidad se habrá ante pegón algo porque eso es lo que hace que pierda el control pero igual es alto y puede ser que mordió el paseo central algo no sé igual es una alta velocidad no pero si va eso que dice la gente pues está reclamando de hecho que en ese lugar y en el centro vos tenés que andar máximo 60 bueno son las 8 con 54 minutos ya son las 8 con 54 minutos 22 grados la temperatura ya en minutito nada más ya llegó Sosa Briganti ya está por ahí Sosa Briganti ahí está muy bien gracias por venir gracias a un chaleco respetable respetable chaleco y se lo ve a Trossler también allá ahí está Trossler ahí levante la mano allá en el fondo ¿dónde está? ahí está ahí está la Roma magnita hoy no hay mañana mañana hoy no se come nada ahí está ya está Robert Trossler en minutito hablamos de este campeonato un desastre por el arbitraje quiénes se tienen que ir quiénes tienen que venir bueno de todo vamos a hablar en minutito nada más hoy posiblemente se define el campeonato hay más información deportiva aquí Ana exactamente vamos a hablar de este señor que está haciendo récords realmente en su carrera hablamos del loco Sebastián Abreu porque todos saben que él estaba jugando en el Santa Tecla de El Salvador ¿qué pasó? de ser jugador lo llamaron para ser el técnico y ahora salió campeón con este equipo por el momento es el único que ha hecho esto por lo menos en ese país vamos a conocer un poquito más campeón ganador como siempre primera incursión como entrenador y ya alcanzó el éxito lo que le permite inscribir su nombre en otra página histórica más porque Sebastián Abreu logró lo que nadie antes pudo conseguir en el Santa Tecla de El Salvador ser campeón como jugador y como DT si no es récord mundial pega en el palo un partido y cinco días le alcanzaron para ganar el primer título de su carrera un partido lleno de anécdotas el que disputaron Santa Teclas versus Audaz por la definición del título del segundo campeonato más importante de ese país porque el uruguayo quien fichó este año por el cuadro salvadoreño no solo jugó este torneo también dirigió en reemplazo de Cristian Díaz Santa Tecla de la mano de Abreu se impuso una cera laudaz en el estadio Jorge Mágico González en la final de la Copa El Salvador El Loco suma 440 goles en más de 700 partidos vistiendo las camisetas de 28 equipos en 11 países Bueno, momento de seguir invitando a que la gente envíe Hoy se va un millón de guaraníes y es por eso que les invitamos a todos ustedes a que envíen la palabra SNT al 2222 mensaje de texto Carlos exactamente SNT al 2222 un millón de guaraníes hoy en minutito nada más aquí en Pulso Urbano así que SNT al 2222 empieza a enviar mensaje no al whatsapp sino que mensaje de texto SNT al 2222 en minutito ya se están acomodando verá ya saludando aquí en el medio por favor no lo ponga junto a ellos si no lo le vamos a cortar si no se pegan adelante a Robert Toller también a todos en este lugar en minutito nada más vamos a hablar de lo que dejó este campeonato porque ya está terminando prácticamente ya termina hoy o no bueno no termina sigo está aquí todavía Sosa Briganti no por supuesto termina acá no es su programa no los dos van a ser pasaneras tranquilos estamos todos preparados pero la gente le va a notar hoy a un Sosa Briganti más tranquilo decís pausa y golejo de mi pinto vamos a hablar con ella y promete olvidarte pero ¿a dónde voy? bueno llegamos a la parte final del programa jornada del día sábado lindo sábado nubladito atención porque puede caer la lluvia hay amenazas y mañana nos encontramos de vuelta aquí el día domingo después de la misa después de la misa de Cacope así que nos encontramos mañana todo el equipo de Pulso que festejen bien los que tienen que festejar esta noche también chau 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 chau